Si es cantando por una vez a ver como es, a ver, lunes y miércoles a las ocho y media, allí, esto no tiene nombre. Mira caballero, vamos a la casa de Mara que está embarazada y necesita ayuda. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Esto no tiene nombre. Action. Esto no tiene. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Tremenda rumba en casa de Mara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No quiero. 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 Dice. Me voy para huevo pronto. Me voy yo quiero invento huevo. Qué. Número. ¡Gracias! 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 porque aquí está la herida es la rola porque aquí está la herida eso caballero que rico que envidia yo era bailadora en la rueda de casino en la escuela que se amaron no que paso me embarazaron y no puedo ponerme a bailar así hoy se hubo miércoles de cinturita Si, tremenda cinturita Miércoles de cinturita Caballera que todavía se recuerdan las ruedas de casino No, arriba a la ola, arriba a la ola Se hablaba así Vamos a la hora de aquí arriba Hoy tenemos al médico de la salsa de invitado especial en Casa de Maca Vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de cultura Vamos a estar hablando de actualidad Hoy tenemos un show maravilloso De medicina ¿Medicina? Claro que es el médico Yo creo que él quería ser proctólogo, ¿qué era? No, otorrinolaringólogo Que nos lo explique el caballero Eso de acá ¿Es lo que quería ser él? Bueno, que lo diga él Que lo explique él mejor Bueno, Maca, tú tienes algo que decirnos Sí, yo quería decir Antes de comenzar el programa Yo soy hija de Raúl Rivero Un expreso político Soy cubana Y también yo me uno a la campaña Libertad para Ferrer Mi papá hoy sacó un artículo Yo sé lo que es tener un padre preso Yo sé lo que es ir con 17 años a la cárcel A ver a tu papá preso injustamente Por lo tanto me uno a la campaña Donde está su familia Todos los cubanos Que están pidiendo su libertad Yo también me uno Y me uno también a mi papá Gracias, Maca ¿Cómo estamos? Eres tú y nos unimos todos Nos unimos todos En nombre del amor De la libertad Y libertad para Ferrer Nos unimos todos De verdad que sí Desde aquí, desde Miami Y desde cada rincón Nos da un cubano Pues estamos con José Daniel Ferrer Y su familia José Daniel Ferrer Y su familia Voy a mirar un Twitter A las 7 de la noche El tuitazo Ahí está Hashtag SOS Ferrer Hashtag Free Ferrer Comenzamos Pero bueno, arranca nuestro show Arranca con alegría Hoy es un show que tiene de todo Esto se va a poner bueno Tiene salsa, tiene medicina Tiene la bola Tiene timba Tiene timba Bueno, empezó con timba Y con Nani dándolo todo Nani con el pueblo Arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola Sí, pero yo creo que Esta es la bolita que suyo Arriba de la bola 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 Oye, no le sigan pasando la mano Que eso genera contracciones No Oye, la señora Yolanda No me lo toquen La señora Yolanda Ah, que me habías comentado Te acuerdas que me dijo Que no te asobaras la panza Porque Iré se pone Iré Iré va a decir Voy Iré se está poniendo Porque ya El problema es que Cuando yo me toco la panza Es que él está Por aquí Por aquí Por aquí Y me duele señores Yo no tengo Tamaño Esto es todo Pebé Literalmente Ya me queda poquito Sí, ella Yo todos los días Le pregunto Si tiene la bolsa lista Porque en cualquier momento Señora Iré dice Estoy aquí Oye, yo tú Me pongo arriba de la bolsa Yo tú Arriba de la bolsa Arriba de la bolsa Arriba de la bolsa Arriba de la bolsa Bueno amigos Compartan Compartan nuestro show Hoy tenemos Una noche maravillosa Llena de sorpresas Vamos a estar transitando Por muchos Recovecos Hoy tenemos un día Maravilloso Así que compartan Nuestra transmisión Porque además Quien comparte Se lleva la mejor parte Exactamente Ahí está Se lleva la máquina De VX Power Entras en la rifa Entras en la rifa Así que comparte Comparte Que el show Es para largo Aquí hay de todo Esta noche Esto va a ser largo Esto promete Bueno yo quiero comenzar Quiero comenzar Con una de las noticias Que ha sido titular Ha sido titular En estos días A raíz del 500 aniversario De La Habana Que ha generado Más de una polémica Entonces Vamos a echarle un ojito A este titular Ahí está Dice Carlos Varenza El famoso cantautor cubano Que con él No contaron Y le censuraron En la gala Por los 500 años De la capital cubana Le censuraron Parte de su canción La canción Que fue utilizada Y Ya tenemos Los versos Que fueron censurados Ahí están Si bastara una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo Te quitó Y los años van pasando Y miramos con dolor Como se va derrumbando Cada muro De ilusión Estos Fueron los versos Que Fueron cortados Fueron editados Que realmente Son los versos Más críticos Una canción Bastante Sentida Bastante especial Sobre la ciudad Es una canción Que lleva a cada cubano Porque hace como Un recorrido Por lo que es La Habana Y además El cantautor Termina diciendo Que Que la canta con dolor En medio de la celebración Por aniversario Yo canto con dolor Tú cantas con alegría Pero bueno Si la canción no aplicaba No queremos haber utilizado otra Exactamente Tenemos un fragmento Jan para verlo Por favor Mirando un álbum De fotos De la vieja capital Desde los tiempos remotos De La Habana colonial Mi padre dejó su tierra Y cuando al morro llegó La Habana le abrió sus piernas Y por eso Nací yo Habana Habana si bastara una canción Escuchando a Matamoros Desde un lejano lugar La Habana tiene un secreto Muy difícil de olvidar Habana Habana si bastara una canción Te canto Y no sabes que este llanto Es por amor Bueno pues el cantautor Quien es dueño De la canción De la letra De la música Pues se ha quejado Porque no contaron con él Y esto es una cosa Que pasa bastante Con frecuencia En Cuba Que uno no tiene Derechos Derechos de Derechos de imagen Es como Echa que los derechos de autor No están respetados En ningún medio Ni como Ni en los músicos Ni en las películas Ni en ningún Medio artístico Los derechos de autor Están respetados en Cuba Y aparte Es muy triste Ver que el júbilo Júbilo No representa Un dolor Un dolor que tiene La Habana Por muchos años Bueno que dice el chat Que dice el chat No se si estos Si se habían enterado De esta Esta crítica Que hizo el propio Autor del tema Sobre Sobre lo que le hicieron A la canción Señores Es una canción Que ha sido versionada Por un montón de personas Incluso Ana Belén Cantó la canción En una oportunidad Y así todo Cuando yo veo a Blanca Rosa Yo me estaba erizando Ver La Habana Ver el Capitolio Todo ese derroche de luces Es una cosa tremenda Y así todo Está muy triste Que hayan hecho eso Mutilar un verso De un poeta No tiene la mejor No tiene Si no No utiliza la canción Claro Y es una especie De maquillaje De maquillaje a una Habana Que bueno Hay dos cosas Que retratar Bien bonitas Pero el resto El resto está Se está cayendo Caballero Caballero Quiero felicitar Al padre De una seguidora Que se llama Anelis Hernández Que me escribió Hoy es su cumpleaños Su papá se llama Héctor Hernández Así que muchísimas felicidades Para ti Héctor De parte de todos nosotros Felicidades En tu día Que lo pases Con sana alegría Muchos años De paz y armonía Felicidad 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 Oye caballero Caballero Lo que nos ha pasado Tenemos aquí A Yudi La tenemos ahí Yudi Ven para acá Que estás comiendo Los chicharrones Que están allá atrás Que trajo Real Café Real Café Lo que ha traído Hoy es Yudi no me ha dejado comer Desde que llegó Real Café Con la comida Dice Esto es mío Lo voy a comer yo sola Miren esto Todo esto es el Real Café Miren Se cayó este Se cayó Miren esto Esto es Lieter Obviamente No me han dejado tocarlo Miren eso Señor Esos huevitos No me han dejado tocarlo Lieter está muy susceptible Porque la última vez Que él intentó comer Le dimos en la mano Duro duro No Lieter se dejaba Está muy susceptible Yo les voy a decir La verdad Lieter no está susceptible Si ustedes hubieran visto La clase bronca Que había aquí Por un huevo Del Real Café Caballero Que se quieren comer Del huevo Con lo escaso que están Un huevo bueno No existe Oye Y no me dejaban Comer un huevito Y Yudi decía Todos para mí Todos para mí Yo fui la culpable Nani se puso violenta Yo lo sumo Yo se puso la responsabilidad Miren que lindo está eso Señor No Que lindo está lindo Mira se me ha salado para agua Bueno pero probemos Probemos Estaba enviado para comer Ya tenemos casi 300 personas En YouTube conectadas ahora mismo Lieter dice Maybol Se amara de Dios Que por favor suelta Y alejate de la papa Dice Martínez Desde YouTube Que nosotros lo que vamos Es a rodar Tienes toda la razón Tienes toda la razón Dice Mario Fast En Facebook Es una falta de respeto Usar una letra De un cantautor Sin su consentimiento Y más falta de respeto Y descaro Es omitir Los versos Que le dan sentido A esa canción Exactamente No no Es que han cogido un verso Cogieron las dos primeras líneas Y sacaron las otras dos Y le ponen otra Entonces Por lo menos cuenta con él Exacto ¿Sabes? Yo pensé que habían contado con él Atletis de 2015 En YouTube También dice Que es una pena Por nuestra tierra Que pasen esas cosas Hay personas en el chat De Facebook Que están diciendo Que no Que no se respetan Los derechos de autor En Cuba Y ningún derecho Ningún tipo de derecho Está Boncoqui Ñongo En el chat Besito 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 Hola a todos Les mando mil besos Ese piquete Ese piquete Me cuadra un mundo Ay papi Te queremos Coqui Tienes que regresar Tienes que regresar Mira nos está escribiendo Así es Riberón Hernández Desde YouTube Que quiere saber Para cuando tienes fecha de parto Maca Realmente En 15 días Esto se va Yo creo No Es 21 Tengo fecha para el 21 de diciembre Yo creo Yo creo que antes Que me voy a adelantar No creo que No creo que Que llegue al 21 Porque Realmente las noches Están complicadas Él se siente incómodo Yo también Y yo quiero Y yo quiero decirles Quiero decirles Que ya yo tengo preparado Mi isotérmico de buzo Y yo el mío Porque Maca Pare en el agua Pero ¿De dónde acá? Tú eres paritorio No yo no soy paritorio Yo soy un buzo asegurador Mira no va a parir en el agua No la voy a dejar La voy a salvar Muzo asegurador Esto estaría muy bien Todo el mundo La otra dice que no te va a dejar El otro dice que sí Que eres buzo Lo tuve a comer Come Irim Irim Dice Angélica Favela Carlito Que no mueve bastante la cámara Que le ama a Evo Parece que también está embarazada Dice Jorge Luis Verona Que debe tomar acción legal Que debemos romper Que debemos romper de una vez Y por todas Esta falta de respeto Que hay en Cuba Claro que sí El asunto con ese tipo de cosas Es que en Cuba Son juez y parte ¿Sabes? ¿A qué institución Tú te vas a ir a quejar Si todo pertenece al Estado? Exacto Entonces No sé Yo creo que Las personas que tengan Este tipo de inquietud Este tipo de quejas Están atados de pies y manos No queda de otra Que denunciarlo básicamente En las redes sociales Que ahora Gracias a Dios Están un poco más abiertas en Cuba Y yo creo que esa es la forma En la que lo ha hecho Carlos Varela Y otras personas Que se han pronunciado Por este incidente Ay caballero Pero hay una nota Que ha sido trending Cuando yo la vi Transité Por varios estados Primero me dio mucha risa ¿Habías comida? Sí Primero me dio mucha risa Después me dio pena Y después me dio tristeza El equipo nacional femenino De baloncesto en Cuba Acudió a unos juegos Preclasificatorios Para las Olimpiadas de Tokio 2020 En Edmonton Y ahí cuando estaban jugando Frente a la selección De Puerto Rico El entrenador cubano Echó una brujería ¿Qué echó? Echó una brujería ¿Pero qué echó? Mi pregunta es ¿Están las imágenes Del entrenador haciendo eso? Tenemos imágenes Vamos a ver el titular Y las imágenes ¿En serio caballero? ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! Pero ahí en la cara De todo el mundo Lo que echó 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 Los camerinos Y el banco Que utilizaba El equipo De la Isla del Encanto Durante el juego Las cubanas No obstante El esfuerzo De su entrenador Fueron derrotadas 83 a 81 Siendo eliminadas Del futuro mundial Y las puertorriqueñas Celebraron su triunfo Jocosamente Lanzando al aire Una abundante cantidad De talco Bueno Esta primera nota A mi me dio mucha risa Pero después Me dio pena Porque esa es La imagen De un país A que pertenecemos Yo pregunto ¿Dónde están Las imágenes Del entrenador De Cuba Echando brujería? Exacto Porque un polvito Y si tenía No sé Pero ¿Dónde está? No sé Caballero Eso se hace Así Mira Eso se hace así Ajá Pa 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Como tú sabes Carmen Pero lo que pasa Con esto es Qué triste Que un país Y un equipo Nacional De un país Tenga que acudir Al polvo Para ganar Porque no tienen Entrenamiento suficiente No tienen equipamiento suficiente Y no tienen todas las condiciones Como para que el equipo gane El problema va más allá Hace muchos años Ya en Cuba Ningún deporte por equipo Luce Entonces eso da una medida De cómo se ha desestructurado Todo el sistema deportivo cubano Pero lo triste Es que tú tengas que acudir a eso ¿Sabes? Y además A nivel A nivel mundial La imagen que dejas Es muy triste Es muy triste Señores Pero yo creo que eso Ha ocurrido siempre Internamente en Cuba O sea Entre los equipos cubanos ¿Quién es Koki? ¿Quién es Bonkó? Bonkó Dice Bonkó Señores No era cascarilla Era talco folclore Yo recuerdo una vez Yo recuerdo una vez Que el equipo nacional Masculino de voleibol Estaba jugando Contra Rusia En la ciudad deportiva Tenían el aire acondicionado En la ciudad deportiva Y Cuba Pierde los dos primeros sets Y Cuba Como recurso Lo que hizo fue Apagar el aire acondicionado Y aquellos rusos Se deshidrataban Y perdieron el encuentro Porque su baja Le dio como un golpe de calor Mira que cómico Dice Jorge Martínez No entendieron Esa fue una campaña Contra el perico Que buenísimo Caballero Yo lo que vi fue A las puertorriqueñas Con un talco Haciendo así Nunca vi Al entrenador de Cuba Echando la mujer Eso es con Dios Esto es una cosa Que se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Público A través de la Federación Internacional de Baloncesto O sea Esto tampoco es una acusación A la ligera Esto tiene un fundamento Ahora que tú estás Previo a un juego Y tú no tienes como un teléfono Grabando todo lo que sucede Dicen que él El chat está diciendo Que acá me le sale a la brujería Mario Oye caballero Espera ese un momentico De aquí Que lo sonre Chicho lo pone abuela Está diciendo El más triste Es que lo crean Que lo creamos Dice Señores Dice Adrián García Que ese polvo Se lo envió Manny Para acelerar La selección cubana Osmani Todos sabemos Que Osmani Estamos hablando Lo comprendemos Adrián García Bueno Gracias a todas las personas Gracias a todas las personas Que están conectadas con nosotros Les pedimos una vez más Que compartan esta transmisión Para que sus contactos Sus amigos En las diferentes plataformas Tengan acceso A este show Que se va a poner Buenísimo Tenemos grandes cosas Y además Al compartir Usted Tiene acceso A entrar A nuestro bombo Donde vamos a estar entregando La máquina De BX Power La próxima semana Se va Porque se va Pues hay que estar Adentro el bombo Adentro el bombo También muchísimas gracias Quiero darle gracias 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 A nuestros patrocinadores En especial A mis amigos De My Cosmetic Century La clínica número uno De toda la nación Más de 20 años A la preferencia De los clientes Que regresan Una y otra vez A realizarse nuevos procedimientos Ya lo sabes Cántalo Para que se te pegue Si estás lejos Puedes llamar Y que ellos te hacen Una evaluación a distancia Donde te dicen Lo que necesitas Y también te dicen El costo que esto supone Esto se hace A través de fotos Bajo total Confidencialidad Con nuestros Silujanos Llama a My Cosmetic Century Y cántalo Para que se te pegue 3052649636 Repite mi coro 3052649636 Me moví Estoy aquí My Cosmetic Century Y usted comparta Comparta para que pueda Entrar en la rifa De la máquina De VX Power Que usted sabe Que con solo 10 minutos al día Y usted resuelve su problema Pues entérese Eso tiene Esa máquina Tiene adentro Una guía Lieter Pasa normal Esa máquina Tiene adentro Una guía De ejercicios Para todas las partes Del cuerpo Que usted quiera trabajar Y ahí con solo Y ahí con solo 10 minutos al día Usted tiene la solución A su problema Así que marca el número Que está en pantalla Y mientras se está transmitiendo El programa Usted tiene 100 dólares De descuento Llama y dice Que lo has visto En esto no tiene nombre Y si no Puedes también Entrar a VX Power Llámalo Porque realmente Tu carita se va a arreglar Vas a encontrar Sus años Ay de losanía Y frescura Que ya se te perdieron Llámalo Y aparte Si tienes seguro médico Tienes ambere Puedes calificar Y puedes tener El Papa Nicolau Y la mamografía Totalmente gratis Llámalo Al 305-392-1166 Javier García El mejor de los mejores Si quieres tener tu carita Como ¡Culito de bebé! Señores, señores Tengo que recordar algo El lunes estuvo aquí Camila Arteche Y yo tengo que recordar Que nos vamos a Tampa Con la obra Farándula Nos vamos a estar presentando En Mini Teatro Tampa Ubicado en 3105 West Waters Avenue Suite 315 No se lo pueden perder Van a ser los días 6, 7 y 8 de diciembre Viernes y sábado A las 9 de la noche Y el domingo A las 6 de la tarde Carmen Casi 500 personas Se enteraron Porque están conectadas Y se van a ir a ver A Tampa ¿Y tú? Señores, el que no vive en Tampa Que alquiere una guauita Ustedes saben guaua, ¿no? No, yo me voy como sea Pero ya se va Aparte de eso Si tienes el seguro malísimo Ahora es cuando es Mira, esto es bullying Ahora es cuando es Esto es bullying Si no tienes seguro médico Y quieres calificar Para el programa de Obamacare Tienes que ir a Español Seguro Porque sinceramente Ahora vas a tener Hasta el 15 de diciembre Vas a tener cobertura Para todo el año Para ti y para tu familia Tienes que llamar A Español Seguro Al 305 433 5113 Llámalos Porque sean los mejores especialistas Que te van a calificar Y que te van a dejar A tener tu mejor cobertura Para todo el año ¿Ok? Y aparte de eso Tienes que llamar Tienes que llamar Un segundo Este es un bullying Hecho hombre Mira Tienes que llamar A Español Seguro Lo importante del contenido En mi vida No te hagas Tienes que llamar Aparte de eso Miren Si ustedes no quieren El crédito bien bueno Y realmente lo han despachado En todos los dealers que van Tienen que ir a Machado A Oro C Ahí está En el 786-397-7033 Está en la 27 del North West Y la 8 Street Vayan allá Que si no tienen seguro Si no Si tienen el crédito malo Lo tienen desbaratado Vayan para allá Porque te califica Si tú tienes trabajo Y está garantizado Machado A Oro C Porque sales Con tu carrito manejando ¿Qué es lo que hiciste Carmen? Así se hace ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Es un pelo comido Estamos jugando Estamos jugando Somos un equipo feliz Dice Chicho Pérez Carmen Sosky Te tengo tremendo Craniosky Oye Espera un momentico Porque yo oí Yo vi ahorita Con mis espejuelos Porque si no No veo nada Vi a Chicho decir Que su futura esposa ¿Quién es tu futura esposa? Bueno Dice Chicho ahora Que te nota nerviosa Mi Carmen Sosky Es por ti Chicho Sosky Me da tu corazón Sosky Caballeros Aquí están preguntando Desde que empezamos el show Por Ferde Y por Felito ¿Dónde están Ferdi y Felito? El otro día El otro día Ellos tuvieron una Discusión Ay Esto tema Ellos tuvieron una discusión Y hoy Ferdeca y Felito Que son los que están preguntando Y hoy No vinieron ninguno De los dos Entonces Nosotros no nos metemos en eso Somos amigos Eso pasa Entre las mejores familias Así que esperamos Que el lunes Ferde y Felo Hola Estamos aquí O se den un beso aquí Venga A ganar Eso son cosas de fin de año Ya había hecho que el carro Me pusieron una junta Y ellos se fajaron Eso que uno está dejando las cosas También el gurú tuvo que ver en eso Miren cuando vengan Que se den los dos un beso en la boca Y se acabó Oye Carmen ¿A que te gusta la besa de la boca? ¿A que te gusta la besa de la boca? ¿A que te gusta la besa de la boca? No, el que le gusta a ti Y me lo he mostrado ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejan comer Qué vergüenza En el fondo me siento culpable Porque yo fui parte de Manolín está en camino Así que usted comparta Comparta que Manolín está llegando Dice la Margarita Suárez en Facebook Que Manolín es polémico Que atentamos al chat Que hay tremendas inquietudes Y preguntas muy buenas Para hacerle a Manolín Bueno eso Eso Estaremos pendientes Nos está viendo Francisco Desde Orlando Que dice que siempre está con nosotros Gracias Francisco Un beso enorme para ti Manolín ¿Dónde estás? Oye ¿Dónde están ustedes? Manolín en vivo ¿Estás afuera? ¿Cómo que afuera? ¿Afuera de dónde? ¿Entra? ¿Afuera de dónde? ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde está? Si todo fuera como eso Si todo fuera como eso No 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 Caballero aquí no hay nadie ¿Afuera de dónde está? ¿Está fuera de la bordo? No 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 ¡Está aquí! ¡Ven! ¡Está aquí! ¡Mami, qué linda! ¡Mírenlo aquí, señores! ¡Cuidado! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Qué rico huele! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! ¡Estoy todo estruado! ¡Hola! 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 Pues... ¡Déjame ponerte esto! ¡Hoy soy el chico del cable! ¡No es el chico! ¡Tiene que ser el ricote del cable! ¡El ricote del cable soy yo! ¡El ricote nada! ¡El ricote es mío! ¡Mami! ¡Déjalo cantar de respeto! ¡Tú eres el chico! ¡Oye, no te pongas alto! ¡Tú eres el chico! ¡Tú eres el chico y el otro es el ricote! ¡No, yo soy el chico del ricote! ¡Tú eres el chico de la pizza! ¡Manolín, bienvenido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí adentro! ¡Ay Dios mío! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡No sean más jamoneras! ¡Por aquí! ¡Cámen detectada! ¡Fuiste detectada! ¡Cámen en las jamoneras! ¡No, no, no, no! ¡Yo voy a jamoniar yo! ¡Mami! ¿Tú no viste el video que yo subí? ¡Ya, amor! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Mira a ver si lo oye ya! ¡Señora discúlpenme! ¡Se llama! ¡Permiso! ¡Se llama el problema! ¡Eso no quiero! ¡A ver! ¡A ver! ¡No veo nada! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Por goloso! ¡Ya está mandillo! ¡Ay! ¡No sabía que estabas aquí! ¡Ahora sí! ¡Priérame! 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 ¡Ya estoy viejo eh! ¡Priérame! ¡Sí, claro! ¡Priérame! ¡Un mentiroso! ¡Un pinacho! ¡Ay! ¡Cambiamos la historia! ¡Miami estaba loco! ¡Y las redes lo han vuelto más loco todavía en el programa! ¡Que a Juan hizo una cosa diferente! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Miami! ¡Sí! ¡Que ahora con las redes están más loco todavía porque a Juan dice una cosa diferente! ¡Es tremenda locura! ¿Qué están diciendo? ¡Cualquier cosa! Lo contrario a aquel y el que lo contrario a nosotros, el otro lo contrario a nosotros! ¡Bueno Chay! ¡Qué básico! ¡Pero bueno! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así la democracia! Nosotros intentamos estar pasando acerca de la realidad y defender nuestra verdad. Nosotros tenemos una particularidad como equipo de trabajo. Primero que celebramos la vida, Marlene. Estamos celebrando la vida de esta criatura que hay en cambio. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Que no tenía nombre! ¿Qué tiempo tiene? ¡35 semanas! ¡35 semanas! Se falta un tren, ¿no? ¡Ya! Tienes cuatro por ahí. ¡Varón! 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 ¡Se va a llamar Irene! ¡Ah! ¡Ya hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante! Marlene, ¿qué colonia o perfume traes hoy? ¿Primero vez o ya? ¿Primero vez o ya? No, primero. ¿Primero vez? ¡Ah, guau! Están diciendo por aquí, deciré que pasaste por la maquinita. ¡Ah! 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 Pero es el mismo. ¿Cómo se llama donde pasa todo el mundo por aquí? ¡Mai Cosmetics! ¡Mai Cosmetics! ¡Mai Cosmetics! ¡Mai Cosmetics! Por ahí mismo, por la maquinita. ¡Casi todo! Me dice Mario Fan que como te gusta tocar. ¡Ah, eh! Bueno, a mi me gusta tocar es porque me gusta tocar. ¡Ah! Porque cuando tú me tocaste, ¿estabas por cámara? ¡Sí, claro! ¡Estamos en vivo! ¡Mai Cosmetics! ¡Mai Cosmetics! ¡Mai Cosmetics! ¡No sabías de esos ser videos porno! Déjame darle tu cara en el pecho. Déjame darle tu cara en el pecho. ¡Dime! ¡No, chica! Déjamelo así. ¡Ah! A ver. ¿Qué tiene? ¡Está bonita! Estaba dudosa. ¡Está bonito! Sí, sí, no. ¡Las verdad que estás rehumorecido! ¿Estás mal? ¡No! ¡Me asustaste! ¡Que te ve joven! ¡Qué lindo estás! ¿Puedes poner esto aquí? Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Puedes poner esto aquí? Sí. Lo que tú quieras. Es más, por si... Fíjale, si trae las cosas a picar, porque Manolín me dijo que se quiera comer. Ven a la comida. Olvídate que estamos en un show. Ah, bueno. Estamos en casa de Manolín. Señores, yo soy comilón. Yo soy comilón. Ustedes pueden imaginar. Ya me dieron por la vera en gusto. Venme para acá. Pues ahí pueden comer. Déjame traerte... Déjame traerte papel toalla. Sí, traerle la mantequeta. Traerle todo. Oye, señores, esto es Cortesía Real Café. Exclusivo para Manolín. Bueno, para Manolín. Para el equipo, porque el equipo ya comenzó... Para ti, ya que no hay nada. No, para mí no hay nada. Porque Judy... Judy no me ha dejado comer nada hoy. Ahí está, mírala. No fue Judy. Fue Natal. Tremenda bronca por la comida. Tremenda bronca por la comida. Tremenda bronca por la comida. Manolín, te están preguntando en el chat que es cuál de Cartier. Las personas están intrigadas con tu perfume. Cartier dijo. Pero cuál? De Cartier. Está pensándolo, señores. Dice Mario Fass que Manolín está como Michael Jackson. Blanquito y de pelo bueno. Jajajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Bueno, Maralín, vas a arrancar con un tema. Espera, ¿te acerche? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tremenda bronca. Tremenda bronca. Tremenda bronca. Yo, cuando muerto el verde pecho. Sé de sangre en el cantil. No servido, sí serví. Sirvo a tu orgullo no más. Aunque la muerte me da. Ya me ganes o me pierdas, sin saber si me recuerdas, no sé si me olvidarás Que largo camino anduve, para llegar hasta ti, y que remota te vi, cuando junto a mi te tuve Estrellas en la desnubes, ave de espuma fugaz, ahora que estoy donde estás, te deshace sombra helada Ya no quiero saber nada, yo solo sé que te va a dar Adiós en la noche inmensa de ruido En olas del viento blando, veré tu barca abogando Todo lo imbelita y tensa, herida el alma y suspensa Te seguiré si es que puedo, aunque iluso me concedo La esperanza de alcanzarte, antes sabe la que parte Yo solo sé que me quedo No sé si me olvidarás, o si este amor es de miedo Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo Yo solo sé que me quedo Bueno, dice Mirita, esta buena canción Dice Mirita que esa canción es muy linda del que vive a Cuba, que esa canción es para ella Esa canción no es misma Esa canción creo que es, no sabe nada y le pusimos música cuando yo estudiaba guitarra en la edad un amigo mío y yo y una muchacha le pusimos música entre los tres y no se me olvida nunca porque es una época de estudiantes muy linda de mi vida, de esas que no se olvidan nunca y siempre que agarro la guitarra es lo primero que me sale hay una canción que es la primera que le sale a cada persona cuando toma una guitarra a mi me sale una de maná yo tomo una guitarra, incluso para jugar si esta afilado como tu le hiciste yo paso primero por una canción de maná Marlino, como pasas de la medicina a la música? como? como pasas de la medicina a la música? o es que ya manías antes de la música hiciste un pequeño... exacto como pasas de la música a la medicina? como fue? porque yo desde que nací soy músico dice mi mamá que ella pasó los nueve meses cantando ella fue del escenario para el parto, así mismo los nueve meses así que mi hábitat natural es el escenario y tu si por que te llevo la medicina? porque en cuba en primer lugar por enamorado porque me enamoré de una muchacha, mi amor de infancia era una muchacha que tenia locura con la medicina y me contagio a mi con eso y como en cuba siempre la mentalidad que hay que estudiar una carrera de tus padres y eso, es la posibilidad yo me contagie con eso el amor, el amor es... el amor todo lo puede de mi ha hecho lo que le habla y tu de... y tú de... 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 pero te han contado... me asustaste... no pero me ajusto... empezó a empezar a pensar aquí en conocer a la mujer entonces yo estudié medicina esa muchacha a mí me casaron los diseños de casa porque los padres nos cogieron en la cama y nos llevaron directo a casarnos así fue lo que estoy diciendo cosas de cuba serio se le olvidó hasta que hasta que tú no enseñe los taz hasta que otro no enseña los taz yo ya a mí me gustaba terapia intensiva porque es muy entretenido la sala me aburre la sala hay un paciente después están dos meses y en lo mismo y la evolución ya sea para mejor o para peor es muy lenta mientras que en la trampa intensiva los pacientes generalmente llegan graves y tú ves rápido el resultado o se muere o lo salvas entonces entonces no se trata del peligro entonces no se me olvida puede que sí casi siempre estoy no sé no se me olvida que estaba en sexto año cuando llegó el padre de una muchacha que trabajaba en terapia intensiva y llegó muy grave era fumador tenía 65 años de 70 era fumador de eso crónico era hipertenso era todo entonces por el doctor vega que el jefe de terapia intensiva que fue quien me hizo la prueba final le puso furosemígida para que el líquido le atacó el corazón bastante le puso mucho mucho medicamento el corazón se mandó y bajo de tenía como 200 y pico largo de pulsaciones de latidos por un minuto y bajó a 180 de todas maneras mucho en el corazón que aguante eso y el profesor se fue para allá por contigo ese cuando y yo fui atrevido y empecé a examinar por mi cuenta al paciente porque me gusta mucho mucho a la parte intensiva estaba grave lo sabía y después fui para allá y me senté frente al pintal al profesor y no sabía cómo entrar era una frescura mía no pero como siempre he sido una otra vida de profe me permite decirle algo sobre el paciente que pasa el paciente tiene antecedentes ese formado crónico de de niño tiene la presión está tiene estudiando yo creo yo creo que usted le atacó bien el corazón pero me parece que se quedó corto con los pulmones y me dice ríe dice sí porque dice porque le puso tanto de furosemígida nada más tiene una pretensión pulmonar importante todavía no no ha bajado la pensó él como vio bajando el latido pensó que iba a bajar y no se quedó en 180 y de todas maneras eso no es el corazón que lo aguante dice pero todavía sigue 180 si fue para allá y le subió la dosis y bajo dice acaba de salvar tu primer paciente así me dijo no se olvida nunca pero ahí para allá me quería cantar pero me dijo acabas de salvar tu primer paciente y ahora hice cuatro partos por ahí cuatro seres humanos andando por este mundo entonces me gustaba la terapia intensiva y eso fue una anécdota que yo yo contate que me gustaba si yo me hubiese dedicado a la medicina intensivista que tenemos ahora mismo más de 700 personas conectadas entre facebook y youtube cuando anunciamos que tú ibas a estar aquí entre el cariño en tu polémica entre el cariño y el odio no 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 entre el cariño y la polémica es un chiste un chiste ¿está bueno el córner? buenísimo pues ahí tenemos a las personas que han tenido esta exclusiva gracias a las personas que están conectadas con nosotros que han venido esta noche como es de costumbre a disfrutar de la casa de Maca y de este invitado de una especial que es Manolín hay gente en el chat que dice que le gusta que hablas de medicina así que así que a mi me encanta a mi me encanta porque fue una carrera que estudié con mucho cariño ahí si me está viendo algún colega mío que estudió conmigo que llame para acá para que no piense que estoy diciendo mentiras y se me daba la medicina no fue fácil dejar la medicina pero la música era primero en mí pero ven acá tus padres nunca te dijeron ven acá chico porque te vas para la medicina mi mamá si la medicina es una cosa que es solvente mi mamá cuando yo yo empecé a cantar en Capri yo conocí a José Luis Cortés Tosco y me dijo me dijo tú tienes talento porque me llegó a cantar y me dio una canción que ya no vuela vuela para lo más sin vivo y cuando y cuando y entonces por mediación de una mujer te saliste de la medicina detrás de todo lo bueno lo malo que me pasa a mi hay una mujer no no serio eso está conmigo eres un loco así se puede no yo tengo una mujer en un altar yo tengo una mujer en un altar yo tengo una mujer en un altar serio serio son más cosas buenas pero bueno también eso trata pero entonces 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 yo estudiaba medicina estaba en el último día tenía una una mujer más hermosa del mundo serio no voy a decir nombre porque vive aquí el marido puede que no mate pero no le voy a ir digo no quiero que me oigan entonces resulta resulta que todo el mundo estaba enamorado de esa mujer pero como una vecina mía yo era el tipo yo estudiaba medicina entonces me dice yo le digo tengo una canción que me gustaría que cantara en ese de la banda pero como va a ir con esa gente dice yo soy amiga del tosco si me está viendo esta mujer esta cuento una pregunta una preguntita de mujer ese fue ella después que la que pasó no la 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 ya entonces entonces el tosco estaba en plena fama en esta banda de la feira era a dios y hacían unas temporadas que estaba en robo del capric les decía que era la mujer más bella de cuba y entonces este nombre tan peculiar que no puedo decirlo porque si fuera rosita verdera entonces mira que cómico sí 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 entonces han pasado los años como no son de una mulata y con un cuerpo de eso entonces mira qué cómico aquí estaba así y bien y estamos parados y aquí había un adentro que había más nadie había había un mar de gente afuera y el toco que era dios en ese momento y no le hace caso a este mundo toco y dice ella José Luis soy yo Naomi y eso empezó a decir no se veó no se veió soy yo Lauren y soy yo Lauren y dice José Luis soy yo y nos pusieron en una mesa ahí y gracias a esa mujer yo conocí a José Luis Crochet José Luis Crochet me dio el teléfono, me dijo que fuera a su casa lo visité, le canté paloma sin nido y me dijo no se va a olvidar coño médico, tú tienes talento de verdad, tremenda canción y montaron la canción y fue un éxito eso fue lo que me abrió el camino a mí a la música entonces se abrió el camino a una mujer entonces arrancaste y como amas tu orquesta como llegaste a Amas tu orquesta o sea como amas tu orquesta entonces bien, después yo terminé la carrera estaba en el sexto año de Rosita hubo una amistad, terminé la carrera y tenía y tenía que hacer servicio social en Guantánamo a Baracoa yo fui hasta Baracoa y vi donde tocaba y todo de ahí mi madre pero bueno, yo voy a cumplir, yo sabía que me iba a dedicar a cantar pero un problema de conciencia es que voy a cumplir el servicio social dos años y me voy a dedicar a cantar regreso a La Habana, ya para preparar todo en unos meses y me llama José Luis Crochet me dice mira, médico están, vete al Capri que está y vea a Peña ¿te acuerdas Peña? sí, claro y Josefina Espinosa y mira que van a hacer están buscando un cantante para el cabare para el show del cabare van a hacer una audición el lunes ve para allá y dice no José Luis, mira yo me voy a ir a cumplir mi servicio social que son dos años y cuando venga yo me voy a dedicar y dice no, no, me digo dice mira, te voy a decir una cosa tú tienes talento, ahí yo lo sé pero talento tiene mucha gente y la ocasión es fundamental porque talento tiene mucha gente y la ocasión se aprovecha no es cuando tú quieras no sé por qué que vayas entonces yo hice así como José Luis Cortello era una persona que en ese momento era Dios y yo digo no, tengo que hacerle caso a este hombre pero de todo lo que me imagina yo dije que siempre sigue de otra vez y yo dije bueno ven, yo lo voy a compasar a él como yo no estoy preparado para eso a mí me van a eliminar me van a servir de experiencia yo me voy a algún servicio social ¿tiene eso? con la cabeza dura así, pero bueno, pero fui tú sabes que yo fui había Andrés el único improvisador allá todo lo demás era en la boda de laena ¿tú sabes que me escogieron a mí? bien, bien mira, mira, mira para que esto sea lo que es la vida yo fui había, mira, mira mira, mira las canciones que me probaron voy a pedir tu mano al amor al quedar de devolver guerra shangú es el dios del trueno de uricerino y de repente la tarzana la conciencia me dice que no la debo querer y dije wow y vuelve a pasar y vuelve a pasar y cuando iban eliminando eliminando y quedaban como tres y me llaman a mí para la oficina y me dicen ¿tú eres médico? y me dicen sí, la señora no, te quedas para la última vuelta hacemos la última vuelta y quedamos dos una boda de canto a laena y yo no me acuerdo como se llama ¿pero cómo vas para toqueta, médico? no, todavía yo no tenía ¿pero qué está? ten paciencia me llaman me llaman desde la oficina y digo me van a matar aquí para que nada y me dieran esos peñales y me dicen ¿tú nunca has cantado a un cabrero? le digo no primero discúlpenme y ahí voy a pedir discúlpito y le digo fue todo porque me dijo que no, no pero tú nunca ¿seguro? y dice ¿te atreves a empezar hoy? le digo ¿qué? así fue con un tema nada más que mejor te quedas voy a pedir tus manos a la hora hay que darle tenía coreografía y todo y yo en ese momento recuerdo que dije yo he visto en las películas que esto es sí aunque no te estés cagado yo he visto en Hollywood que esto es sí esto no es no aunque usted es cagado le digo yo ¿pero te atreves? yo digo yo sí, claro claro y dice perfecto dale vete para el cabrero rey no el 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 si esiji le digo tú eres médico me��는 el y yo llegué a la casa me cogieron a mi y empiezo a dormir dice mi mamá tú estás loco lo que te cogieron has estado más loco que tú noươngos cuào Tú eres médico, vete para los vistas. Tú eres médico, tú tiraste medicina. Manolín, tú reventaste tarima en ti. Tú acabaste con la Timber. Tú eras el rey. Gracias. Esa es tu mamá, Manolín. Esa es una santa. Yo nunca oí a mi hermana decir una mala palabra. Nunca. Y aunque le pise el pie, le digo, mami, ahí hay algo. Qué mujer más. Qué mujer más. Y cómo llegaste a reventar tarimas así. Por eso te cuento, para llegar a esta conclusión. Cuando canto, por la noche. Que estaba cagado. No, que estaba. Que estaba cagado. Pero el problema es que una cosa es lo que tú sientes, y una cosa es lo que la gente ve. Y cuando termino me llamo para la oficina y me van a decir que no vengan más. Y me dijeron, seguro que tú nunca has cantado en cabaret. Seguro que tú eres el primero. Y le digo, a él discúlpenme, yo estoy en medicina. Y yo primera vez. Y dice, pues mira que parece que lo has hecho toda tu vida. Tienes contrato, te quedas fijo. Y me acordé que mi mamá me decía. El escenario. A pesar de que no quería que yo cantara. Me decía, tú naciste en el escenario. De los nueve meses. Exacto. Desde Barriga. Yo estuve cantando. Yo salí del escenario con el parto. Eso está en ti. Por eso el escenario es mi habitana natural. Exacto. ¿Me entiendes? Y siempre me han dicho lo mismo. Y tú nunca, y tú de verdad, ¿cuál tiempo tú estabas cantando? Y yo pensé, pero parece que lo has hecho toda la vida. Yo me siento cuando me subo ahí. Eso se transmite. Médico, ¿qué tiempo te tomó de esa primera noche a convertirte en el rey de la timba en Cuba? Bueno, bien. Empecé en el 92. Estuve un año. En el 93 pasó un mexicano y me contrató un año para México. 6 meses para México. Estuve en el Distrito Federal, en Villahermosa y en Cancú. Recaudé como 1500 dólares. Fui para Cuba e hice mi grupo. Empecé a cantar con mi grupo y me dieron el Salón Rojo del Capri para mí solo. Empecé a cantar y un día el toco fue, que es muy importante en mi carrera. Y ahora Manolín y en el toco se paró y dice, Manolín no, el médico de la salsa. Y él te puso el hijo. El médico de la salsa. Y grabé La Aventura Loca, mi primera canción y fue un hit de los más grandes. Claro. Una de mis preferidos. Fue un hit mundial. Es bellísimo. Todavía ahora estoy en Madrid en la discoteca y ponen La Aventura Loca. Es decir, que tuve la suerte. La primera canción que grabé en mi vida fue un éxito. Mi carrera fue muy, 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 muy saltera. Muy de que al principio estaca y todos por ahí para allá. Y fue, es una historia bonita. Manolín, tenemos un momentico. Tenemos un pedacito ahí de... Y repito que... Compañeros, con cordura, controlen el movimiento de la cintura. Por favor, dale, vamos. Ay, qué ruido. Pero está todo tan floja. La vida es como tu la coja. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hombreado! ¡Ay, mamá! Pero está todo tan floja. La vida es como tu la coja. ¡Dale, dos! ¡Vaya! Mano para arriba, mi gente. Mano para arriba, Carlos. Mano para arriba. O sea, porque este cabrón es un pedazo de broma. Menta 15 días más aquí. Entonces, el técnico de ir. ¿Ya? Escuchame cómo está. Pero está todo tan floja. La vida es como tu la coja. ¡Mira, Chaco! Oye, Panolín. Panolín. Yo soy un dálmata. Mi papá es blanco. Mi mamá la vieron. Yo estoy en Europa, me pongo blanco. Y vengo para acá y a los 15 ya estoy niche. Pero ese pelo. Ese pelo tuyo. Para las mujeres que nos están viendo. ¿Se puede agarrar blanco? Es por su papá. De hecho, las mujeres me lo agarran en su momento. ¡Pero! Ese pelo es para tu papá. Claro. Tiene productos y cosas. Tiene productos y cosas. Y tiene dinero echado. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Le hago un cuento! ¡Le hago un cuento! Ya me provocaron. Es que yo... Es que yo... ¿Por qué yo me meto en esas candelas? ¡Dale, dale! Hay dos... Dos mujeres. ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! Tus historias comienzan así. Jóvenes. Vente. Es que yo parezco a estar comiendo nada. ¡Claro! Entonces hay una... Estamos en una discoteca y se quiere ir conmigo. Y la otra se hace algo y no se quiere que vaya. Entonces no trabaja y no sabe qué decirle. Y la otra se muestra en mi carro y se va. Y yo mucho risa porque yo no estaba en nada. Y dice... Era muy guapa las dos, ¿no? A mí me da igual. Entonces... Mentira, mentira. Un chiste. Entonces... Entonces... Para que se rían, para que se rían. Dice... Dice... Entonces... A la otra la funde por el teléfono. Pero mira... Él no es tan joven como aparenta. Dice... A mí no me importa, chica. Dice... Oye, pero yo creo que ese pelo no es natural de él. Y dice... No te importa. Tampoco son mías. ¡Ah! 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 Dice... Dice... No te preocupes. Estas Такampoco son mías. ¿Qué dice el chat? Estanding... Está buenísimo. Pero... Además de ver... Yo paré... Yo paré el carro. Me dio ataque ahí risa porque está buenísimo. Está Inés Castillo viendo la bibliotoux que dice que Manolín te ves mejor ahora que antes. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí. Eh?, dice Olía de Andrés que me gusta. Me va. Que no se me parece en nada físicamente. Aprobado por unanimidad. Ya está. Dice Mabel, qué rico esa música y esos tiempos. Sí, sí. Dice Best y Castillo Benítez. Manolín, disfrutamos mucho contigo, con tu música, en esa cecila que se encendía. ¡Wow! ¡Ah, muchachos! ¡Muyo, bailé contigo! Manolín, pareciera que tuvieras como una varita mágica, sobre todo en el tema de los coros. Coro que tú escribías, coro que pegabas. Y coro que cantaba Cuba y cantaba el mundo. Exactamente. ¿Te das el rey de la timba? No, es un don que agradezco a la vida tanto. Porque es el país más musical del mundo. Eso me dijo Juan Joromel. Juan Joromel me dijo. Una semana antes de morir, yo fui a Cuba, que me parece, ahora que me doy cuenta que yo fui a despedirme de Juan Joromel. Realmente. Me dijo, tú sabes que todo lo que hoy suena en Cuba, lo inventaste tú, a su misma forma. Le digo, sí, dice. Ni tú sabes lo que has hecho. Y me pongo a pensar de Dios. Es verdad. Porque Cuba es el país más musical del mundo. Y todos esos músicos, que me lo han dicho, aunque algunos lo dicen en la zona, en los cuatro, en los otros, en los otros. Y con todo eso me lo han dicho, bro, lo aprendimos de ti. Claro, esa gente baila como tú. Dice una cosa muy linda que dijo Misha. Dice Misha, Manolín nos enseñó la fórmula del éxito. Manolín nos enseñó cómo se puede aguardar a la gente. Todos somos Manolín. Entonces yo digo, guau, te estoy hablando del país más musical del mundo. Y yo soy médico. Esas son cosas de la naturaleza. Sí, sí, claro. El mérito no es ni mío, ¿no? Porque una cosa es más allá. Pero yo viví ese momento. Yo viví, lo bailé y tú lo sabes. Y resulta, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque lo más importante de la música cubana es el estribillo, el coro, el montuno. Entonces yo recreé lo más importante de la música cubana. De ahí la gozancia. La seguidilla. En esa época yo era muy niña. Yo te conozco a ti. Sus caras... Todas las mujeres bonitas me parecen muy sillas. Sus caras me suenan. En esa época era muy niña. De hecho iba a la primaria. Pero mi hermana está en mí. Alvarino. Ya, bueno, empezaste por ahí, chica. Tenemos una familia. Oye, un beso a Taimí, Eberiña, que la quiero mucho. Mi hermana Taimí y el Cita, la mujer de Pichi, eran mis profesoras de todos tus coros. Yo llegaba, los anotaba porque ellas iban al concierto tuyo, tú sacabas el último coro. Yo la anotaba, llegaba a mi escuela con el último hit de Manolín. Entonces ellas eran las que me daban todos los coros. Yo los anotaba, yo era feliz porque estaba hablando con Natalia Sojita. Y nos hablamos porque a mí me pasó similar. Éramos muy niñas, no éramos de tu generación. Pero mi mamá también, imagino, como tú, Carmen, iban, bailaban con el Parisien. No, yo estaba en el secundario. No sé si era el Parisien, ¿cómo era que se llamaba el Cita igual? El Palacio de la Salsa. El Palacio de la Salsa. Que era el Copa Rumba. El Copa Rumba. Ajá, y también el presidente, creo, también. El presidente, la piscina del presidente. Ay, que era una etapa de esa, de locura. Sí, sí, ¿para qué se estaba hablando? Porque esa etapa donde la timba estaba caliente. Porque la timba estaba caliente en La Habana, una rivalidad que tenía Manolín con Pablo Efejé. Y la gente en el chat, y la gente en el chat quiere saber de eso. Eso ha gustado muchísimo. Bueno, mándate, Manolín. Eso es la verdad. Camina, vamos, chaca. Hombre, Pablo fue el que más dificil daba. Sí, ¿por qué? Porque, porque era el más vidioso. Eso lo voy a decir con el... No, pregunta. En el buen sentido de la palabra. ¿Pablito, te quito a muchas mujeres? Jamás. Un saburái no muere así. No existe. Mira. Vamos a preguntárselo a ver. No, tú sabes por qué, tú sabes por qué. Porque el gusto era tan diferente. No sabía igual. No, ahí no chocamos nunca. No podíamos chocar. Entonces, en serio. Pero a nivel musical, ¿qué pasaba con Pablo Efejé? No, ¿qué pasa? Que Pablo era el más competitivo. Pablo era... ¿El uso focahó también? Eso, eso. Eso en día fue... Yo soy un chistoso. Pero Pablo tiene una personalidad esa. De que cuando alguien está adelante... ¡Eh, gozame a los mamíes! Y eso, eso, eso calentó. Pero el mona, ¿qué haré yo? ¡Uy, el hombre a derrotar! ¡Uy, el hombre a derrotar! No, no es porque sea mejor que nadie. ¿Por qué? Porque me tocó. ¿Entiendes? Esa es la naturaleza, lo está en mis manos. Entonces, pero fue bonito. Entonces, Pablo... ¿Llegaron a tener algún problema personal? Un día me dice, un día me dice... Ya, yo dije... Porque todo el mundo lo cogió conmigo. Y yo dije... Y se olvidaron de componer. Ahora la moda de decirme cosas. ¡Cajeron en la trampa! Y dice Pablo... ¿Qué trampa si te uno canta? Y dije... ¡Coñol! Y dije... ¡No! No canta, pero como viera. Dale la vuelta a la manzana. Y verá a fulano y a mengana. Que se quedaron por... Y todo es la verdad. Cerrado, por capacidad. No cabe. Aunque pague lo que pague. Y además, lo bonito era que todo es la verdad. ¿Entiendes? Por eso te lo cuentas. Y con qué rico costó? ¿Con qué rico costó? No, Pablo me dijo a mí. ¿Qué me dijo? ¿Y lo de Oaxacone, Palorillo? Pablo me dio tantas cosas. ¿Por qué todo el mundo esperaba? ¿Por qué sacaban? Y con Oaxacone. Y dice Pablo, dice Pablo. Y tú quieres guerra. Hay guerra. Y yo quieres fuego. Y yo digo... No soy la guerra, soy la paz. Pero también soy la tormenta. Y el que me busca me encuentra. Con una facilidad... No, pero tenemos un problema. Y tú puedes llegar a... Y el problema no es que... Y como ya lo medito. Y el hermano marginal. El problema no es que la canta. Que la pinta. Que la inventa. El problema es más profundo. El problema es la inteligencia. Y cree que tiene la verdad. Yo pasé a la universidad. Mira, vamos a recortar. ¡Por qué capito! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque toda la te no me hace daño Porque a pesar de los años De que te vayas pa' Miami De que hagas lo que tú vas Tú sabes que yo soy de la Tú sabes que yo Tú sabes que yo No pasa nada Eso es por gusto El que sabe lo que har No hay que le metan un susto No pasa nada Eso es por gusto No, yo no puedo levantar, yo no puedo levantar Oye, ¿y quién me dijo a Pablo que yo no fui a Cuba? ¿Quién me dijo a Pablo eso? ¿Alguno de ustedes se fue a Cuba? No, no, yo no puedo levantar Todo hay sonido que yo me encantaría y yo tenía concierto entonces el vuelo miami madrid llegó atrasado y el de madrid-roma se me fue y yo entonces llegué directo ahí directo y yo tenía que haber tocado ya no sé y estaba solo yo solo yo en mi momento voy a traerme eso no canta muy bien y un improvisador prodigioso y ustedes tuvieron de verdad en algún momento si eso no sé yo no sé yo no sé yo no sé eso es mentira pero no es un chiste es un chistoso esa es su personalidad no era personal pero hay personas que no que siempre como ves y como ronardo que son competitivos esa es la palabra que yo soy yo soy Dicen en el chat que las tiraderas de aquella época eran sanas. Sí, tenían más nivel, tenían más nivel. No, dice Franklin de ellos que eso nunca lo podrán hacer los reggaetoneros. Dice Bessie Castillo, vení de Manolín o Paco a Pablo en su momento. Y dice Odette Alvarado que padece de la cremata. Con la cintura que daba. Con la cintura. Como tirarse para atrás. Se me sube el ego. Mira, tú sabes lo que es la satisfacción. Porque eso es una satisfacción. Yo no sé, es un orgasmo. Que Juan Formel, el dios de la música te diría. Que lo ha dicho, me atrevo a decirlo porque lo ha dicho muchas veces en público. El único que me mandó para mi casa sentarme fue Manolín, el médico de la casa. Eso dijo Juan Formel. ¿Me entiendes? Y yo que soy un médico que quería cantar y eso. Y de verdad que sí sucedió. Y además, otra cosa. Yo nunca paré. En la cima, el gobierno me cogió y me dijo, bata ya. Me mandó. No, primero me prohibió en la radio la televisión. Eso es una historia. Eso solo pasa en una dictadura, señores. Si nuestro país fuera normal, no sucederá eso. Porque ningún gobierno tiene derecho a meterse en una cosa tan sagrada como es la cultura de un pueblo. Ese matrimonio de un pueblo artista. Nadie, ningún gobernante. Tú ha dicho eso en algún país del mundo. No. No. Pero Sánchez tiene derecho a decirle a Janajando, ¿saben que no cantar más en España? No. Para que lo arrastren por toda la Gran Vía. No, es que no se le ocurre. No se le ocurre. No se le ocurre. Bueno, eso pasa en Cuba. Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a la barbaridad y no tiene conciencia de la barbaridad que pasa en Cuba, compañero. Es verdad. Eso no es normal. Nadie tiene ese derecho. Bueno, ellos hicieron así. El ídolo del... Supongo que eras tú. No era yo. No estoy hablando de mí. Estoy hablando de cualquiera. Sí, sí. Del pueblo. Cogerlo así, arrancarlo. Ya no existe. Y yo pasé... Yo solo con una dictadura en carne propia. Yo pasé de ser el más popular al hombre invisible. Por eso te vas de Cuba. Por eso te vas de Cuba. El hombre invisible. Por eso te vas. Yo cuando me fui de Cuba llevaba casi dos años sin existir. Tú sabes lo que tú... Es traumatizante además. Porque el ego te da... El triunfo te da cierto ego. Y si estas cosas te vas creyendo. Cosas normales. Sí, es cierto. Y que de momento te dan así, te apaguen con una vela y tú no existes. ¿Y por qué crees de Cuba? Y nadie. Por eso mismo. Y nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Un dictador viene siendo una persona enferma. Quiero decir una cosa. Porque eso no es normal. Le molesta todo. Lo que brille. Esa es la verdad, cabrero. Lo demás son justificaciones. Yo maté a alguien. Al contrario. Si llegas a ser un país normal, entonces yo hubiese sido vanguardia nacional. Porque yo lo que hacía era trabajar incansablemente. Claro, claro. Yo pensé que me iban a nombrar vanguardia nacional y lo que me prohibieron. Y cuando llegas a Miami, ¿cómo te recibe Miami? Todavía no he llegado a Miami. Pero yo te pongo ahí. ¡Déjate de guiar! ¡Déjate de guiar que aparecemos aquí! ¡Déjate de guiar que aparecemos aquí! ¡Déjate de guiar que aparecemos aquí! No, pero cuando llegas a Miami, dime la pregunta a mí. O sea, ¿cómo te recibió Miami? Mal. ¿Por qué? Claro, porque mira, después lo entendí. Después lo entendí. Con el tiempo. Y me lo explicó Mauricio Gutiérrez. Y me lo explicó otro más. Mira. A mí no me gustan las falsas modestias. Ok. Pero cuando yo hable de esto, atraiganse y no estoy hablando de mí, estoy hablando de otra persona. Estás hablando de ti médico. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Está bien. Está bien. Está bien. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Te voy a explicar una cosa. ¿Sabes lo que pasó? No. Mi fenómeno fue un fenómeno muy particular, muy diferente a todos. ¿Por qué? Por eso es que tuve que pagar el precio. Porque cuando tú dices ¿qué hiciste? Yo no hice nada. Simplemente que hice una cosa. Mira. Hasta que yo surgí en Cuba. Los Bambán eran dueños del pueblo. A tropicar la gente del pueblo. Silvio, Pablo y Moncada eran dueños de las universidades. Mi Tamerina Anidarias era dueño de la farandula, de los teatros y los cabarets. Ya. Bueno. Se surgió Manolín y se hizo dueño de todo eso. ¿Lo saben, no? Ese fue el fenómeno de Manolín. Por eso me buscó el problema. El pueblo era mío. La Cujá, la universidad, todo lo de la edad era mío también. Era secundario bailar. Yo te bailaba en Italia. Claro. Es decir, ese fue el fenómeno. Entonces fue un fenómeno que no, que es una dictadura. Donde hay una dictadura. No. Ese fue el fenómeno de Manolín. Ya. Yo me cogí todos los públicos. Y yo no lo sabía. Ellos perdieron el control. Ajá. Yo no lo sabía. Es decir, yo iba a la Tropical y tenía que sacarme a la policía. Yo iba a la Lenin y tenía que sacarme a la policía. Yo iba a la Universidad de La Habana y tenía que sacarme a la policía porque la gente para tocar mi vaso me mataba. Y un día me llaman que hay un evento de los científicos en el Palacio de la Convención. Y quieren que yo lo toque. Yo cierre el evento. Y yo le digo. Ahí sí se le fue la mano. Eso es para siempre. Eso es para Pablo. No, no. Te quieren a ti. Digo, no. Que ahí no. Eso es para siempre. Que te quieren a ti. Ok, está bien. Pero no es. Fui para allá. ¿Quieres decir la verdad? Es el mayor susto que ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé el concierto, todos esos científicos me fueron a un par día para saludarme y me metieron a encontrar una pared y tuve que sacarme a la policía como si estuviera en la Tropical. ¿Cómo? Esa es una experiencia vivida mía. Entonces llegué a mi casa y me senté así. Y Josie y Alindo, la mamá de mi hija, que estábamos casados hace tiempo, me ve así y dice, ¿qué pasó? Digo, es que no entiendo nada. Dice, ¿qué pasó? Digo, es que yo pensé que yo no tenía nada que ver con eso y resulta que he pasado el susto para adelante en mi vida. Peor que la Tropical. Por poco me matan todos esos científicos que se volvieron locos bailando y me metieron a otra pared. Y dice Josie. No se me olvida nunca. Pregúntenle que ella, ¿sabes quién Josie Alindo? Me dice, Josie, nunca se me olvida. Pregúntenle que me digan mentiras. Me dice, eso es lo más lindo que tú tienes. Y yo digo, que tú no sabes quién tú eres. Así me dijo, no se me olvida nunca. Tú no sabes lo que has logrado, tú no sabes lo que has hecho. Eso es lo más lindo que tú tienes. Si ella sí, no cambies. ¿Y por qué eso influyó negativamente en tu llegada a Miami? Claro. Porque cuando tú vives en dictadura. ¿Se te acabó el tema? Eso lo entendí con el tiempo. Eso lo entendí con el tiempo. Yo me convertí en el hombre a matar. Pero no te mataron. Cuando tú vives en dictadura. Que todo está prohibido. Que casi todo el mundo no cumple su sueño porque el gobierno no lo deja. Que tú no tienes frustraciones. Y tú logras una cosa de esas, que es anormal, que la gente no tiene explicación. ¿Cómo tú pudiste? Y te le escapaste. Yo nunca fui de comunista. Yo me le escapé. Es una excepción. Vienes aquí y te conviertes en el hombre a matar. Porque tal parece que eres un privilegiado de la dictadura. Exacto. Y yo entendí con el tiempo que yo tenía que haber ido para cualquier lugar menos para este. Porque, ¿cómo tú le vas a explicar a la gente? Que yo fui de excepción. Que yo no tengo una culpa. No, la gente solo veía a ver. Yo cuando llegué aquí decía, ¿te acuerdas? Cuando yo lo cuento. Pero yo no tengo nada. Te acuerdas. Y todavía estoy en el te acuerdas. Y la gente no entiende. Porque cuando, serio, como lo que me tocó, vivir a mí fue tan anormal. Me tocó. Me tocó. Me tocó. La gente. Y vienen para el lugar donde están todas las personas que no lo han dejado ser. Lo que cada cual quiere ser. La capital del sitio que están. De verdad. Yo no entendí con el tiempo. Yo siempre lo tienen conmigo. Hasta que a Mauri me diga, a Mauri Gutiérrez, que los adoro. Es un tipo. Encantador. Es un amigo de la casa. Encantador. Me dijo un día. Me dijo un día. Me dijo. Tú eres el hombre a matar. Claro. Acostúmbrate. Lo que tú lograste. Es el sueño mío de todos a ti. De todos los cubanos. En el país de uno. Claro. Y por cosas a la vida. Pero yo soy el que te conozco. Yo soy el que tú eres mía. Pero la gente no. La gente piensa que tú eres un privilegiado. Que a lo mejor le voy a atacar a Fidel. Y yo era el rebelde más rebelde del mundo. Bueno. De hecho. Pero me tocó. En serio. Eso fue lo que me ha tocado a mí. Aquí. Un segundo. Nos están escribiendo en el chat. Exacto. Y nos están preguntando. De Sal Carmen. No le echas sal Carmen. Que tú le echas sal a todos. Oye. Le puso un limón. Le puso un limón. Le puso un limón. Le voy a echar lo que lleva. Un limón le puso un limón. Échame un pedazo. Es que están preguntando casualmente en el chat. Que si tú le cantaste a Fidel en toda esa época. Y por eso. Nunca. 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 No. Qué pasa. Qué pasa. Qué pasa. Lo que pasó fue lo siguiente. También. Omar Mojinello me lo preocupó. Después de tantos años. Un día fui a una radio. Y puso la. Y puso la. Y dice. Manuel. Por qué tú hiciste. Tú te fuiste. Y después te perdiste. Caballero. Mira. Yo estaba un día. En Cuba. Y todos los grupos se fueron para afuera. Todos los grupos estaban de viaje. Y yo me salí de la bala. Y yo dije. Bueno. Tú te fuiste. Y si te fuiste. Me recuerdo como si fuera hoy. Y me dio una risa. Cuando se me ocurrió. Pero no tenía el texto. Entonces fui a un palacio de la salsa. Donde yo. Donde yo. Ensayaba. Y empezamos a ensayar. Tú te fuiste. Y si te fuiste. Me perdiste. Porque aquí estás arriba. Porque ahora soy el rey. Si te gusta bien. Y llega un man. El director de contacto. Que siempre escribió mucho. Mira. La primera vez que me vio. La primera vez que me vio. Y me dice. Oye. Esa canción te va a traer problemas. Todos los demás. Grumos se van a ponerse. Y yo. De descargado que siempre he sido. No lo pude evitar. Le digo. No chicos. Pero si eso no tiene nada que ver con eso. Si tenía que ver. Mentira. Mira. Le digo. Ah no. Si. Es una historia de amor. Mentira. Yo no tenía detrás. Y me ocurrió de verdad. Por lo autosuficiente que soy. No fue por otra cosa. Pero. Quise decir así. Dije. No chicos. No es lo que tú piensas. Dime qué. Y digo. Es una historia de amor. Pero cuál es la letra. Dime la letra. Y yo no sabía la letra. Así fue la historia. Dije. ¿Cuál es la letra? Te fuiste una mañana a ti. Y la dejaste solo. Caballero. Se puede uno sin patas son mío. Te lo estoy diciendo. Desde que te caí esto. No me escuchaste. Entonces. Eso es el pelo sin patas. ¿Cuál es lo que hay colega ahí? Porque el problema es que. Me lo tenía en el bolsillo. Y cuando. Lo tenía en el bolsillo. Cuando fui a salir del carro. Cuando fui a salir del carro. El rey de Navarra. El rey de Navarra. El rey de Navarra. Cuando fui a salir del carro. Y de Navarra. Y de Navarra. Y de Navarra. Pero el peor no lo pierdo. Pero niña. Pero aunque Miami. Pero si admiten. A donaciones del pueblo. Que sea más 1.50. 1.50. Pero niña. Aunque Miami te haya sido hostil. No. Pero déjame hacer el cuento. Miami ha sido como tiene que ser. ¿A dónde yo iba? Ah. Toma. La letra. Ah. Entonces lo digo. Porque esa canción es legendaria. Entonces le digo yo. Sin saber qué estaba haciendo. Le digo a Miami. No es lo que tú piensas. Y yo a Miami. O sea. Escaladín. Dime a ver cómo dice la letra. Y no estoy llamando a un chico. Y digo. Bueno mira. Te fuiste una mañana a ti. Te lajaste sola. Y yo a Miami. Que más. Sabiendo que por tu amor. Ella suspira y llora. Y dice. Te fuiste y le dejaste un beso. Te fuiste y le dejaste eso. Y guarde con sus sentimientos. Y eso no es de leer. Y dice. Ahora. Pregúntale a Miami. Que trabaja en la flaca. Ahora pregúntale. Ahora se dio. Y cambia todo el momento. Ahora se dio. La conquisté con cariño. La viví como si fuera un niño. Ocupé todo su pensamiento. Y ahora soy el rey. Tengo la canción de la niña. Y me dice un pari. Ve que eres un descanado. Que le hiciste lo mismo. Y le dije. Sí. Pero la hice. Así salió. No. Pero hay más. Hay más. Nunca ningún. La única canción. Que nunca nadie se sentó a hacer una rena. Fue arriba de la bola. Yo dije. Tú te fuiste y te fuiste. Y dice. Chaca. Tú te fuiste. Y te fuiste con aquí. Y dices. Bajo la bola de solunqui. Y la batería empezó a quedar. Y dije. Porque aquí está la rena. Y dice. Pututico. Que hoy es productor. Dice. Se mira por los metales. Y dice. Para, 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 para. Y aquello sonó. Es el demoro de hoy. Y dice la reglita. Cuando llegué a la casa. Le hago la regla. Y digo. No. El regla no es ese. Sí. Por eso la regla la bola nunca ha tenido un papel. Nunca ha tenido nada. Así fue para el estudio. Si lo grabamos así. Y nunca tomamos el reglo. Nunca tomé. La música. Mágica. Y ese es el número mágico. Mágico. En Italia. En Francia. En Alemania. En México. En España. En Uruguay. En Brasil. Donde pongan. La gente se desordenan. Como el primer día. Es un poco como. Como. Como el primer día. Tú te identificas un poco con la imagen de. De Benny Moreno. Mucho. Un poco regular. Bueno. Yo debo decirte. Que venía un cantante. Excepcional. No es mi caso. Ok. Yo soy un creador. Más bien. Pero si. Benny tenía eso. Venía como yo. Empírico. Yo sé. Tienes razón en esa parte. Tienes mucha razón. Yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿Cómo te sientes tú con eso? Si me tuvieras que cantar una canción. O sea. Cantabas como la cantante. Mira. Mira. Yo he sido un fenómeno de popularidad. De popularidad. Y Benny ha sido un fenómeno de calidad. Ok. Eso me lo digo a mí. No. Pero tú has tenido calidad. No digas eso. Tu orqueta sonaba como un tren. Tu orqueta sonaba como un tren. Maroline. Si. Maroline canta me algo como si fueras el Benny. Si. Pero. Todo el mundo lo puedo decir. Yo mismo. No. 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 Tengo que dejarla que usted me haga un mirope. No. No. Te cante algo. Algo de Benny. 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 a diario no sé yo hay quien sueña con tener con ser un gran cantante un gran actor ganas un premio Grammy y seré el mejor hay quien quiere ir a la luna hay quien quiere una fortuna la gente quiere tantas cosas y yo tan solo una te quiero a ti a ti yo solo te quiero a ti tenerte a ti estar contigo toda la vida no me interesa nada más yo no sé vivir si no estás aquí hay quien le gustaría ser un gran empresario un presidente un militar con grandes honorarios hay quien sueña con tener un barco y un avión hay quien quiere una mansión y muchas joyas finas hay quien quiere ir a la luna hay quien quiere una fortuna la gente quiere tantas cosas y yo tan solo una yo soy romántico así señor te quiero a ti yo solo te quiero a ti tenerte a ti estar contigo toda la vida no me interesa nada más yo no sé vivir vivir si no estás aquí yo solo te quiero a ti tenerte a ti estar contigo toda la vida me vale más de todo lo demás yo no sé vivir si no estás aquí hay quien le gustaría ser una celebridad a mí me gusta estar contigo y nada más ay qué lindo 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 dame un segundito porque me está escribiendo Oded Alvarado que quiere que felicitemos a Lucía Perdigón es una niñita que cumple seis añitos y siempre ve el programa bueno pontele felicidades ¿cómo se llama? se llama Lucía Lucía felicidades no 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 sin guitarra felicidades Lucía ¿cuál es todo usted ahora? que lo pasen con sana alegría muchos años de paz y armonía felicidad 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 gracias gracias pero ni en el chat de Facebook están pidiendo que cantes hagamos un puente desde hace mucho rato ese puente me buscó tantos problemas bueno pues te lo han pedido porque me ponieron en Cuba por el puente tengo que ponerme aquí por el puente pero bueno eso tiene que ver con cuando tú viviste aquí y todo lo que pasó aquí y que después volviste a Cuba y todo lo que pasó aquí mira te voy a explicar yo entiendo a la gente porque entenderme es complicado porque yo parto de una mi manera de ser parte de una limpieza de alma que hay que tener para ser como yo si tú fueras socio de alma no puedes ser como yo no puedes tienes que vivir escondido como vive la gente normalmente yo no tengo nada que esconder entonces yo me asumo con mis defectos mis virtudes porque yo tuve la posibilidad de estudiar medicina y eso me dio la posibilidad de saber lo que es un ser humano y entiendo que no todo el mundo tiene esa posibilidad porque estudiar el ser humano el ingeniero estudia la maquinaria el arquitecto el médico estudia el ser humano su psiquis su anatomía su fisiología su bioquímica y eso te da otro valgrado de conocer y como yo me conozco porque cuando lo estudié me estudié porque soy su hermano y sé que soy limpio de alma no tengo es decir yo me doy el lujo de decir no estoy de acuerdo con esto y la gente piensa que es envidia yo sé que no es envidia yo sé que no es envidia por eso lo hago si por envidia me limito porque yo si se van a dar cuenta que es envidia ¿entiendes? no es envidia yo soy limpio de alma yo no tengo un sentimiento ruin contra nadie yo me doy el lujo de dar mi opinión que no es más que mi opinión porque soy limpio de alma si pero una cosa Manolín disculpa que te interrumpa una cosa tú acabas de decir que tú tuviste que ir de Cuba porque te censuraron porque te apagaron porque te apagaron en vida y después de haber tocado esos puntos tan altos como solo tú pudiste haber sido testigo que te hayan quitado el piso y tú caíste en un abismo o sea ¿por qué Manolín el médico de la salsa o sea cómo tú le justificas por ejemplo a este exilio tu regreso a Cuba después que en Miami dices que el sistema pero claro pero te voy a explicar una cosa ahí donde ahí llegaste a un buen punto ahí iba yo fue este camino llegaste a un buen punto mira todo cubano tiene derecho a su país Amén 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 ahora mira acá tú tienes un programa de aquí de televisión tú vas a Cuba pero si tú vas a Cuba y dices lo que tú piensas tienes más valor que decirlo desde aquí y eso fue lo que yo hice fue un reto con mi persona tú no sabes mi historia yo yo estaba ah no te lo he contado yo estaba aquí me llamó había un empresario que se llama Hugo Cancio ¿lo conocen? sí como no el vicecónsul de Washington lo llamó a él y dijo que me estaba localizando él le dio mi teléfono me dice Hugo Cancio te voy a llamar del consulado ¿para qué? te voy a llamar que no le contigo me llamó el vicecónsul de Cuba de Washington me dijo México de la salsa soy fulano el vicecónsul en Cuba hay cambio hay apertura tú puedes ir para allá ya puedes ir para allá tú puedes ir para allá no importa donde ibas te van a autorizar ¿tú estás seguro de eso? a mí me parece magnífico me suena muy bien eso pero no lo creo ¿tú estás seguro de eso? eso sería genial sí ya hay cambio hay apertura eso me sonaba a mí digo yo rectificaron o sea ese era un golpe en la cabeza pero bien no me lancé como lo conozco no me lancé esperé que pasaran 6 meses y lo llamé lo que tú me dijiste es real no me volvieron a llamar ellos mismos después yo lo llamé pero de verdad sí sí y después le dije bueno yo te voy a llamar averigüé llamé a mi mamá a mi mamá y mi papá le habían dicho lo mismo allá el gobierno le hubiese sentado lo habían llamado le habían dicho tú yo voy a venir al candidato digo yo parece que es verdad qué bueno puede ser que Raúl esté en otra onda no nadie sabe como yo soy un tipo libre que no tengo permiso a nadie soy en pleno no tengo nada que esconder voy a mí no sé que no me traiciono ni jugando yo no me traiciono ni jugando ni por dinero ni por nada eso es un defecto porque si no fuera millonario entonces es un defecto o el tiempo encontrado fue un defecto fuera millonario pero cargo con mi defecto con orgullo entonces hago así Natalia y arranco por ir para allá y cuando llego por este video yo no tengo nada que esconder yo fui parte de eso me acuerdo o sea ya ya vamos ya vamos y tuvimos y tuvimos un proyecto lindo casi casi que fui de humorista así mismo casi entonces fue así ahí está mira Nati qué linda era un proyecto bonito era muy lindo era muy lindo entonces mira Nati a mí me encantaba Natalia porque tiene mucho escenario tiene mucho carisma mucha luz mucha luz y me abornaba todo aquello y yo dije fue difícil ¿estos cantando en Cuba? en Cuba cuando me regresaste en 2013 fue una presentación entonces llego al aeropuerto me esperaron unas cámaras y no sé qué era en particular le digo no vine porque normal como soy yo yo tengo que esconder yo soy un hombre libre y yo no tengo que pedirle permiso de agradecerle ni a nadie porque además yo sé que yo soy incapaz de traicionar nada yo puedo andar por cualquier lugar yo me mantengo tal cual entonces fui mucha gente me interpretó y se lo dejó de tarea por la casa porque las personas saben lo que es en el devenir de la vida déjalo camina camina para que te conozcan entonces yo llegué allá bien fui a me reuní con el que con el que me puede reunirme el gobierno y le dije bueno mira yo estoy aquí porque el vicecónselo me llamó que ustedes estaban anunciando apertura y cambio ¿entiendes? entonces no porque ¿con quién te reuniste? ¿con quién te reuniste? bueno intenté reunirme con tanta gente y fue una decepción porque lo peor que tiene Cuba no es que sean a dictadura y que tengan la vida en tus manos vos sabes que el gobierno tiene la vida en tus manos que eso no debe ser además son unos irresponsables y unos cobarde tienen la vida en tus manos y además se esconden y no te dan la cara que eso es peor todavía porque si dijera mi vida depende de ellos pero cuando yo toco ellos están ahí y me dicen dime no además se esconden y corren y no te dan la cara pero ¿y quién te dio la cara? eso es imperdonable porque es mi vida es la de mis hijos es mi familia es mi trabajo no nadie nadie yo vi gente correr de una oficina a otra y escondiéndose de mí porque para hablar conmigo hay que estar en la vida impuesta en serio no porque yo no tengo miedo yo sé lo que es la muerte es igual que la vida ¿ok? lo que pasa es que yo soy médico de estudiar no es que yo sea más guapo que nadie es que yo sé lo que es la vida y sé lo que es la muerte pero te reuniste con una persona me pusieron un funcionario un funcionario bien y me dice mira que se cuantos y le digo yo vine aquí porque tal porque el consul me llamó un hogar bien nada nadie nadie me da la cara me llama veo al director de Moncada era el cumpleaños de Raquelita Malledo ay voy a parar ahí como madre que estaba y me dice yo pensaba que sí yo le creía yo soy muy cléduro yo me extraño después si hago experiencia pero soy muy cléduro no soy desconfiado soy confiado y ahí el problema para tu madre si no lo puedo creerlo claro se ha gozado una que gozó y mira que gozó gozó pero tienes que decir mi vida así entonces me acuerdo con Manny Becker y Raquelita Malledo que yo la adoro fui para allá y estaba la gente Moncada y me dijo el director de Moncada yo dudo que a ti te autorice a captar de nuevo te bajo y le dije tú estás ¿no es serio? no te compares con nadie lo tuyo es un fenómeno único y aparte no es que tengan la razón es que yo conozco este gobierno yo dudo que vuelvan yo dudo que vuelvan a dejarte que tú no lo has ido no quiero que la gente sea la seguridad de Estado es normal es normal en mí que vuelva yo dudo que te vuelvan a dar todo eso dudo pero bueno no te quiero y yo no sigo sí sí pero no te compares pero sí no te compares pero esto fue un fenómeno que yo yo creo porque he hablado con el hotel y tenía toda la razón quiero decir una cosa yo soy creyente le quería ir mal al consul de aquí pero si Escocio me dijo que sí y este me dijo que no Escocio me dijo que no como es loico pero tenía razón si era todo el mundo pero no yo entonces mi mamá fue a mi terreno de cultura y pidió la reunión ¿tu mamá? mi mamá mi mamá es cantante que no hace la fama le digo ¿por qué los demás si mi hijo no? dice no su hijo es un caso aparte ¿sabes cómo son los comunistas que son locos? son locos porque son otra explicación que locura pero son muy iguales su hijo es un caso aparte le decimos pero por qué él tiene mucho arraigo popular y dice mi mamá y él tiene que pagar por eso no no hemos dicho eso pero 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 un caso aparte los comunistas son locos porque son una locura así fue ya yo le escribí a Raúl me dijeron que le escribiera a Díaz Canem yo estoy dueño de Cuba le escribí a Díaz Canem que era quien dice que iba a ser el presidente y que era diferente mentira la misma bobería a mí me viene entonces hasta que hablé con el que me ¿cómo se llama? el declaro cubano que se murió de un infarto pobrecito Oscar ¿se llamaba? ¿y Oscar de León? Oscar de León entonces me recibe y le digo mira acá si yo nací aquí si yo soy cubano como ustedes ¿por qué tanta arrogancia? ¿por qué tanta locura? este es mi país yo lo tengo que y dice el tipo es comiquísimo déjame hacerle esto que va a ser lecho ya como vive la gente en Cuba cuando te ve hablando un dirigente y dice ¿cómo está la familia médico? cuando le dije eso dice ¿cómo está la familia? ay guata ¿cómo está la familia médico? y así y cierra la puerta y cierra ven acá chico y cierra la puerta a la oficina fíjate esto le digo ¿por qué tal? dice ¿cómo está la familia médico? y cierra la puerta a la oficina porque no quería hablar exacto pero un pojata ¿cómo está? y cierra la oficina y cierra dice médico muchos años en el poder ¿qué piensas tú? que es el poder absoluto por 60 años matan a su madre si la tienen que matar wow te lo juro y dice así así mismo pero me dio tanta alegría que él que era parte de ellos lo tuviera claro claro porque yo lo tenía claro pero me dio tanta alegría oírlo él así mismo claro no fue por eso tú sabes que cuando yo me fui a los 6 meses ese tipo murió de un infarto no es que lo mataron es la presión los micrófonos se escuchan no no sé pero es la presión pero eso me da la idea con la presión que el tipo estaba viviendo es lo que pienso yo para no pensar mal no con la presión que el tipo estaba viviendo pero yo dije médico ¿cómo está la familia? cuando yo dije esa pregunta ¿cómo está la familia? y yo dije me van a hacer y tú piensas que es el poder matan a su madre si la tienen que matar y ahí lo dejé tranquilo y dije de ti hay razón bueno y para que tú veas qué experiencia esta mediencia de vida cuando tú eres atrevido como yo o te matan o aprendes mucho y no me han matado hasta ahora espero que más adelante me maten entonces me mandaron antes de yo irme me citaron para una cuando estábamos en el grupo empezamos ¿tú sabes qué bonito que hay? porque Pachito yo voy me voy a tomar un trago para hablar más a la cuenta ¿qué te trae más? no pero yo tengo una duda me está produciendo voy a dar una primicia voy a dar una primicia que nunca he dicho fíjate decidí no hablarle el tema Pachito fue la única persona Pachito quién? Alonso Alonso fue la única persona el único artista por eso es que no lo voy a apoyar más a ninguno porque yo aquí he dado la vida por ahí busquen los videos yo me metí 15 años aquí fajado con todo el exilio por el intercambio cultural pero cuando yo iba a Europa me encontraba con todos los músicos cubanos de Cuba y me decían que vamos a irnos que yo por ahí yo por aquí yo que soy un romántico aquí eché la guerra tú sabes ¿no? claro me busqué una aquí tuve amenazas de muerte aquí me cerraron en todas partes llegó un momento que yo no tenía atención porque yo creía yo soy así yo soy de verdad señor yo puedo tener mis defectos pero yo soy de verdad y y los de allá no hicieron nada ha pasado tiempo han pasado casi 20 años y sigue la misma vienen aquí y cuando llegan y se ve a Fidel es conmigo no cuentes más para eso brother no, no, no porque no ¿y qué pasó con Pachito? bueno yo le voy a saber la única persona que me ayudó que me ayudó fue Pachito Alonso toqué con él yo no estaba autorizado a cantar todo eso que usted vio que usted ve y todo eso que hicimos fue con la plantilla de Pachito yo no a mí nunca me hubieron autorizado todo eso fue pero entonces al final me dijeron que Pachito era la seguridad esto nunca lo he dicho y que era parte del gobierno y que era un engaño entonces yo yo que soy tan noble porque yo soy de finanzas noble no quiero creer esas cosas entonces me quedé Pachito primera vez que lo digo si me estás viendo me quedé con la duda si tú me estabas ayudando de verdad o tú eras parte de la seguridad no lo sé Pachito si está en línea que no es como no lo sé y por eso es que tú me ves tan que no que lo deje en el aire no sé porque no me gusta ser injusto si fue de verdad coño hacer eres un tipo del carajo pero me llamaron y me dijeron no te están cogiendo pues es verdad eso nunca lo he dicho primera vez esto es una premisa yo nunca he querido hablar más de eso he querido llevármelo pero como me dieron como dieron eso y me pusieron mujeres bonitas enfrente me jodí pero no me señales cuando tú dices mujeres bonitas no me señales no va a ser no 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 porque te ha pedido un trago que es mujeres bonitas me señalas y dice así 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 agradecemos mucho tu sinceridad agradecemos mucho tu presencia aquí y no solo tú sino las personas que se han conectado y han compartido tenemos más de mil personas conectadas y todo lo que hice en Cuba fue con la plantilla y de esa plantilla no se podía no se podía anunciar en medio de la SAS no se podía anunciar tenía que decir Francisco Alonso y la gente por las calles suponía que era político y se llegaron todos los lugares se llegaron a los lugares no me van a boca dime tú si llegas a haber promoción y todo te acuerdas los ensayos como se paraban la gente en la tropical por los muros así mismo entonces ellos me dejaron así sin promoción a ver qué pasaba cuando vio que se llegaron todos entonces dijeron y se lo anunciamos entonces dijeron llamaron a Maseillo y dijeron no puede cantar más ni invitado ni de nada ni anunciado tú ni anunciado él ni anunciado nada eso no hay y de ahí regresaste otra vez a Maseillo me llamó la seguridad la seguridad quiso hacer un último intento a ver si me compraba para que usted vea lo que es Cuba esto quiero hacer esto es primicia también no lo he contado nunca lo escribí creo por ahí pero no con detalles mira me llamaron yo no sabía que en el piso 3 del Foxa hay una oficina de la seguridad del estado había tres oficiales y una mujer querían querían hacer un último intento por comprarme yo había hecho una carta ahí de Cuba porque era un reto mío donde está por ahí búsquenla aquí salió en todas partes ustedes deben de dar paso a las buenas generaciones ustedes no son quien para para traer por 60 años ustedes han dado un tiro en la 100 que fue lo que más molestó a la nación cubana lo real la verdad pero era un problema de vergüenza mío hacerlo desde mi país ya que estaba allí aprovechar la operación porque yo soy digno a mí no me gusta a mí no me interesa lo que piense la gente de mí yo necesito estar bien conmigo a raíz de eso me llamó la seguridad para intimidarme disimuladamente y a la vez tratar de comprarme a ver como diciendo si vino hasta aquí no es por gusto a lo mejor si le decimos que va a ser rey cerrada no no es eso ellos no entendían de que ya muchos años de dictadores no saben que la dignidad existe entonces me dicen que tú estarías empezaron a filosofar que estarías dispuesto a hacer por tu país le digo yo por mi país por mi país soy capaz de hacer lo que tú no te imaginas por mi país pero porque ustedes me repongan mi derecho nada eso me corresponde a mí como tú como tú como tú como cubano yo no quiero nada por encima de ningún cubano yo solo tengo el mismo hecho que tú que tú que tú que tú que tú nada pero bueno pero bueno que tú estás digo ah bueno ellos querían que bueno por mi país en condiciones normales ya yo estoy aquí en mi país no por no por chantaje bueno ven yo aquí como figura pública lo primero que me gustaría era cantarle yo soy cantante a cada cubano esta fue la esta fue la frase yo quiero fundirme en cuerpo y alma con mi gente y además como figura pública yo estoy viendo que en este país lo que hay que así dije yo como soy yo lo que hay que inculcar es el amor al trabajo aquí no se trabaja aquí hay que producir yo estoy dispuesto a ir como figura pública cortar caña recoger café sembrar tabaco caballero agárrenselo así entonces eso es lo que me han dicho esa gente para que ustedes sepan por qué Cuba está como está que no es el bloqueo es la mentalidad que la dictadura le ha impuesto dice esos tipos además no lo que me dijeron sino con la cara como pensando que me estaban dando buena noticia ah ok 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 pues desde luego buena noticia aquí no tienes que hacer nada de eso te digo ah no dices aquí no pero como si me estuvieran diciendo la buena noticia como diciendo si está dispuesto a hacer todo su sacrificio esto que le voy a decir él le va a decir lo único que a ver esto es por mi hija que es lo que más quiero lo único que voy a decir aquí es viva Raúl yo hice así y dije esto tiene que ser un chiste le dije tú estás hablando serio y se miraban y dicen claro como diciendo si tú dices que estás dispuesto a trabajar y yo te la estoy poniendo en la mano y yo te estoy diciendo y digo no yo no puedo creer que tú estás hablando serio y se miraban y dicen pero claro esto es verdad esto es mi vida esto es verdad tengo un testigo y digo no, no, no usted no ha entendido no, usted está loco es lo único que yo no estoy dispuesto a hacer exactamente eso exactamente eso es único y se miraban fíjate si la dictadura le ha hecho daño hasta su propia gente que se miraban como diciendo este tipo está loco está dispuesto a cortar caña y no está dispuesto a decir viva Raúl tan fácil que se la hemos puesto Bonaleja Cuba se está cayendo en pedazos porque ellos cambian vagancias porque digan viva Raúl por eso Cuba se está cayendo entendí tantas cosas y dije que locura ellos cambian vagancias no trabajan me dijo así aquí voy a trabajar mira como diciendo te voy a dar tremenda noticia te voy a hacer tremendo favor ese es el verdadero problema de Cuba ellos ya cogieron la idea cogieron que triste que fuerte ahí se miró la reunión y le dije entonces trataron después de amenazarme y fue cuando le dije se me subió eso que yo tenía ya estaba indignado y le dije oye yo soy de la estipa de Macero conmigo me he chantaje tú eres más que yo soy el estipo de Macero mentira como comparar con Macero pero me dio por eso le dije mira yo soy el estipo de Macero conmigo me he chantaje a mí hay que matarme a mí me reponen mis derechos sin condiciones y dijo uno aquí nadie va a matar a nadie y ahí se acabó la reunión y ahí ya te ya yo sabía que me crucificaron y en una oficina que eso me tienen grabado que yo sé que me tienen grabado que lo saquen a veces estoy diciendo mentira lo reto a que lo saquen a veces estoy diciendo mentira Marika acabas de hablar de tu hija tu hija nació en Cuba o nació nació en Cuba nació en Cuba pero yo estaba tan pegado en Cuba tan bella tan pegado en Cuba que yo fui con mi hija porque eso era más eso no lo que pasa yo fui con mi hija a la embajada de Estados Unidos mi hija tenía 8 meses 7 meses y pedí la visa y me la dieron y ella vino contigo para acá y se crió aquí y es americano yo llegué a la embajada y le dije mira me da la visa de mi hija de mi mujer de mi tía de mi cuadro y me dio todo ¿sabes por qué? porque además mi triunfo fue genial ¿te acuerdas? en mi concierto cuando yo daba concierto qué maravilla yo tenía que saludar al embajador de Estados Unidos al embajador de Italia al embajador de Afganistán al embajador de México era una cosa increíble fue una cosa y eso me dio un poder que el gobierno no lo aguantó bueno pues tenemos una sorpresa para ti y me pasó la cuenta tenemos una sorpresita para ti rueda con ella Michelle gracias hola padre hola 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 única solo te quería decir que nos estemos en lados opuestos del mundo yo siempre te tengo aquí sube yo sé que esta vida nos ha dado muchas vueltas la tuya y la mía y no hemos podido en realidad compartir como quisiéramos pero tú y yo hablamos el mismo idioma nos entendemos hola padre te habla tu hija favorita solo te quería decir que aunque estemos en lados opuestos del mundo yo siempre te tengo aquí yo sé que esta vida nos ha dado muchas vueltas la tuya y la mía y no hemos podido en realidad compartir como quisiéramos pero tú y yo hablamos el mismo idioma nos entendemos y yo te quiero mucho y siempre voy a estar muy orgullosa de ser la hija del médico de la salsa espero que pronto podemos grabar algo juntos mi canción favorita es así de fácil así de fácil bueno tengo unas cuantas favoritas y yo te amo mucho muchos besos y chao ustedes son definitivamente malas personas porque no hay no hay nada que no hay un amor más grande yo no tengo explicación para ese amor cuando tú vas a ser hermana por primera vez vas a conocer la felicidad el padre te dijo que te había hecho feliz no le da caso es mentiroso la felicidad es esta la verdad es la felicidad eso no tiene comparación con nada yo tengo una hija de hambre yo la miro y no tengo yo no tengo explicación para ese sentimiento ¿qué te voy a decir? ¿todavía? no es que no hay pero abierta lo que te queda por un día médico ¿dónde está ella? está en Los Ángeles en Los Ángeles ¿hace qué tiempo lo lo veis? le digo hace no hace dos meses le digo a la mamá de mí quiero correr mi propia suerte no quiero que me lo den todo quiero correr mi propia suerte es muy americano eso es americana vino con 100 veces para acá entonces claro que sí y es igual a la emil me dice yo ella tiene razón nosotros no hemos tenido tanto tiempo juntos porque yo me separé de su mamá cuando ya yo estaba muy joven yo viajo mucho pero un minuto de Melissa y yo es como un año de cualquiera nosotros nos comunicamos a un nivel increíble yo no te puedo explicar el amor que yo siento por Melissa Melissa es especial además la mamá me dijo la mamá me dijo dice la mamá yo soy genial dice nunca he podido salir de ti te tengo el día entero de Santander en la casa me dice igualita a mí te tengo el día entero de Santander en la casa y mira que he querido salir de ti tenemos ¿qué le dirías a esto que va a aparecer ahí? ustedes son malísimos ¿qué le dirías? ¿qué le dirías a esa niña? dime algo eso mire para allá o es que voy con esa niña ¿qué le dirías? no, no esa es Melissa Melissa es para mí ¿cómo decirte qué cosa es Melissa? para mí no hay nada más importante que Melissa así de plan Melissa en Melissa se resume toda mi vida yo soy capaz de cualquier cosa pero Melissa es que no tiene explicación tú lo entiendes tú lo vas a entender tú lo entiendes yo lo entiendo no existe es un sentimiento ah te voy a explicar una cosa yo estaba aquí tú sabes que Miami es una ciudad generadora de estrés natural va con ella entonces un día yo como todo ciudadano sentí estrés y un día no sé por qué eso me ocurrió yo estoy estresado espérate llamé a Melissa y le dije Meli ¿tú eres feliz? sí papi chiquitica ¿tú tienes algún problema? no entonces yo le dije ¿y qué yo hago estresándome? si no hay ningún problema porque si Melissa no tiene ningún problema en esta vida no hay ningún problema tú sabes que yo resolví el estrés disculpame Melissa que te haya utilizado yo más nunca he sentido estrés cuando yo concienticé lo que significaba Melissa pero qué bonito así mismo es ¿y por qué has estado tan lejos de ella? si significa todo para ti pero es inevitable permiso es inevitable yo me separé de la mamá estaba muy chiquita va a ser pipi que está para acá no comas ya no me di con un beso a tu criatura yo me separé yo me separé mira que conforto amable mira yo sé que mira que foto me he interesado pero ahí está súper mira mi felicidad mi cara habla sola mi cara habla sola mi cara habla sola lo siente perfecto tan bella yossi yossi y Galindo yossi es uno de los mejores sales humanos que yo he conocido en mi vida pero en esa forma me hicieron un ciclófono ella cantó ella canta hermosísimo ella cantó yo le dije a yossi dime la verdad si ella no es Miguel dime la verdad no tengas pena no pero en serio como fue eso de irte para Cuba regresar cuando regresaste que te dijo ella si ha estado bien mi hija es genial mi hija es el mejor regalo que me ha dado la vida un día yo dije Meli ven acá Meli me la senté Meli tú entiendes esto papá tú dices todo lo que habla la gente de mi caballero esto es increíble Melisa me dijo papi yo te conozco tranquilo la gente está loca mire desde ese día fui el hombre más feliz del mundo hasta el sol de hoy te dice papi claro que te entiendo no te preocupes la gente está loca se puede pero no se puede pero se puede la gente la gente piensa que es grave que es grave bueno eso sí es éxito eso sí es éxito mi hija me dijo papi claro que te entiendo la gente está loca pero aún no vive sociedad y tú has tenido como una relación a ver lo vas a matar mira mira quiero que yo reciclo dame 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 tú has tenido como una relación amor-odio constantemente con Miami sí oh que te entiendo tenemos que entender sí sí tienes razón entonces o sea como tú te replanteas o sea como tú cuál es tu estrategia para cautivar nuevamente a Miami para que Miami te entienda para que esa gente que tú crees que está loca entienda por dónde van tus verdades y entiendas tus procesos de ir de regresar de restablecerte de volver a Cuba claro o sea ¿cómo lo haces? hace poco leí un escrito no sé si en El País o en ABC que esas parejas periódicos españoles que esas parejas son las que más se quieren ok la moral sí porque el amor es mucho pero es normal porque mira te voy a explicar un día un día yo estaba aquí fui a un concierto de de Amor y Gutiérrez que es mi amigo ese tipo está fuera de la noche entonces yo estaba ahí toda la noche y al final del concierto Amor y Gutiérrez le dice saludos amigo la salsa y yo me paro y hay un señor muy bien vestido muy bien un blanco así con prenda se había tenido dinero no era mi caso entonces me dice así que tú eres el médico de la salsa así que yo estoy loco por conocerte tú has estado toda la noche al lado mío y yo no sabía que eras tú y yo estaba loco por conocerte mira yo quiero decir una cosa yo soy funda en el siglo histórico yo vine ya en 60 yo soy productor de Ricky Martin se me han olvidado el nombre yo era yo era productor de Ricky Martin en mi vida había en la historia de este siglo un artista cubano que se le había difamado tanto caballero aquí en este pueblo aquí en este pueblo el deporte nacional era la matemática injustamente ¿por qué? porque lo que te dije lo que yo logré en Cuba fue tan anormal que la gente siempre me vio con un privilegiado de régimen tengan presente que estamos en la capital de Araceli entonces lo mío fue tan anormal que dice tiene que ser un comunista privilegiado de régimen porque eso no es normal pero ¿por qué me tocó a mí? me le escapé a lo que estaba normalmente a lo que era permitido en Cuba de hecho por eso un día me dijeron ¡basta! de hecho porque pero ya yo con el tiempo yo no entendía yo decía ¿pero por qué? y yo entendiendo a Mauri o mamboilero todo eso me ayudaron a comprender ¿por qué? en Mauri me convertí en un hombre a matar sin Dios sin Dios sin Dios entonces pero déjame decirte algo que yo te conozco de toda la vida y yo sé fehacientemente que usted es una persona que siempre ha dicho lo que piensa y que ha sido aconsejable que es bueno ir a un juicio y que estés a punto de entrar en la silla eléctrica y hayan testigos que te puedan defender ¿en serio? gracias yo siempre he sido esta persona a mí no me cambia yo tengo una anécdota con Bocco y Ñongo que no sé si hacerla bueno por nada lo que no voy a hacer un anuncio ¿y si salgo preso de aquí? bueno lo voy a acomodar para que la justicia no me coja dale una vez yo había venido si yo que vine yo había venido de Europa de una gira era como la sol y Bocco Quiñón con mi llama Bocco Quiñón pregunto va a salir ven para acá que tenemos ven para acá que no se nos duro ven para acá que estamos aquí y yo no sé que tenemos una fiesta y yo tenía 100.000 euros arriba 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 entonces por favor tú me vayas a este programa entonces le digo yo no esto es fixio yo no bro yo te llevo a la casa yo te llevo a la casa y voy por ahí yo estoy loco por carajo llego ahí y estoy en la mesa ¿qué cosa es pa 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 pa? estoy en la mesa ahí y empiezo a tomar ahí y están los arceritos usados un topo si viene el dinero entonces la vida como venía el viaje la vida me cayó mal y me sentía así una tía y yo como sabía que tenía 100.000 euros arriba le digo a un coquiñón le digo le da el cuento él y la mujer reglita reglita que te amo reglita cambio no tomen más le digo a un coquiñón le digo a un coquiñón no me dejes solo por favor no me dejes solo que me siento mal pero por qué no era bajito pero por qué no era bajito hacerte el cuento como era porque se lo dije bajito porque se lo dije bajito escenificando todo escenificando todo yo en realidad soy un actor de película y sin alegría entonces le digo no me dejes solo después te explico no me dejes solo por favor porque me sentía mal estaba y yo se vete y ya llega un momento que no podía más me cayó mal la vida estaba nublado y yo digo ay mi madre esto es lo que estoy y te lo estoy viendo cojones y vos te digo estás parado frente a ti entonces vos y realita me llevan hasta donde yo estaba yo me había separado de esos tiempos yo estaba en un hotel en Miami Beach y cuando llego ahí le digo disculpa abrazo mi hermano es que yo tengo y le enseño los 100 mil euros cash a a a a a a a a a que 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 ya ya te voy a decir la verdad cada vez que tu te parara iba al baile los vaselitos que estaban ahí en la mesa poniendo, arrendeando todos los médicos, poniendo botes de eso tenía como 2.500 arriba y decía pobrecito del médico, está escachado y tú con 100.000 dólares de arriba, parecía que estabas escachado de verdad porque es normal y ellos con 2.500 arriba tenían un alante de carajo, y era por eso el médico está escachado es que por eso si te has arrancado y como yo que te conozco no sabía si te has arrancado ¿qué dice el chat? la gente del chat está pidiendo que Carmen no le sirva más bebida al médico de la salsa la gente del chat está consciente la gente del chat la gente del chat está consciente de mi borrachera y si boncita que comas algo que comas por favor te voy a acompañar mira, este es delicioso mira, ese es delicioso ¿cuál es delicioso este? no, bueno, también todo es delicioso oye, para que sepa que no digo mentira como porque yo me invito no se va a poner la boca y yo espérame, en lo que tú comas yo voy diciendo lo que dice el chat exacto esta historia fue verdad espera, va a ser pistola ¿baja el pistola? o te digo lo que dice el chat tiene que bajar los charrados de comer que alabonado la mierda el chat está diciendo el chat está diciendo que hablas muy claro te mandan bendiciones que en la época tuya si se ha bailado bien en Cuba y nadie me ha dicho comunista que es raro no médico guau no, espérame no, están diciendo te han preguntado exactamente que hubo una vez Ismael García que dijiste o sea, que alabaste al comandante Fidel Castro bueno, que buena pregunta es el mismo que tú pasaste ahí exactamente mira, le voy a decir esa es una buena pregunta genial cuenta, cuenta que pasó hay que conocerme a mí, mira gracias Carmen voy a oye caballero yo en este en este en este no, en este programa yo he dado exclusiva que yo que inclusive que son cosas que yo que me conviene de contarlas y yo no las he contado porque yo soy así de repente inclusive cosas que me conviene a mí y lo voy a contar esto es una primicia es una primicia que tiene no sé cuántos años de secreto serio yo en ese vídeo que ustedes pasaron con todo ese proyecto les conté que yo llegué en ese tiempo Fidel estaba grave de muerte ¿se acuerdan? eso es lo que estaban diciendo que tú lo habías echado estaba grave de muerte entonces yo que soy un un yo que soy un jodedor y un irreverente llegué del aeropuerto directo al camerino y estaba Pablito ¿qué era el otro estricta? había otro estricta famoso habían varios y estaba los de Artés y todos los grupos cubanos van con unas personas del ejército ahí serio y yo de irreverente y de chistoso y payaso que soy entré por la puerta y dije díganme la verdad el tipo se murió ¿verdad? y Pablito es así ¿qué voy a decir? ay mi marido te mato y me di cuenta que había puesto en apuro a mis colegas a mis colegas esta es la historia real que nunca he querido contarla porque no me dio la gana porque soy de reverde y he dicho no lo dije porque me dio la gana y ya pero ahora quiero contarlo porque me dieron un trabajo y me pusieron un embarazada aquí me pusieron a Natalia estaba con bella me pusieron a una madre magia tú siempre has visto la madre magia y le estoy diciendo siempre lo sigue siendo porque estás en tu casa tú no tuviste enamorada a mí en tu tiempo no tú en tu casa Marolín acaba de aprender que los caballeros no tienen memoria Marolín ¿cómo pudiste por este colorado? no, no, no te quiero estás en el color del colorado de acá bueno no, no, no ahora dicen ¿quién estaba enamorado de quién? ¿quién era Marolín? ¿ya? ¿se ven? ¿qué? ¿qué es la competencia? no, no, no Marolín no, no la competencia bueno la competencia la competencia la competencia es difícil porque ya está bien pegadita sí, pero díganlo no como yo, claro a ver que estaban diciendo en el chá que eres fan de la rubia responde eso por favor me acupe un paso entonces ¿pero dónde? termina la historia del concierto ah entonces fíjate que no, yo me busqué una candela por ese concierto pero yo soy así caballero lo asumí porque eran mis amigos y como tengo ese sentido del sacrificio porque la verdad que lo tengo y la amistad yo había puesto en apuro a mis amigos a mi colega te lo juro yo entré se lo conté ahorita y el payaso que soy dije bueno ¿se murió el tipo o no? y me dijo ese malito mira estaba bien el tipo de seguridad entonces yo para subsanar ese error que había cometido salí al escenario eso va en mí por eso yo asumo yo asumo lo que yo soy eso va en mí ese es mi instinto yo soy así salí al escenario cuando antes de ese de la controversia salí y dice uno como estaba lo único ¿sabes qué fue? caballero Fidel era un personaje mundial es la verdad él era para mí y para mal era un personaje mundial el cubano más famoso del mundo era Fidel ¿sabes no? y estaba grave muerte y cuando yo me paré ahí y como sabía que yo venía de Miami dice uno por allá oye Fidel algo como si tú te alegra que Fidel se muera o sea cosa que tú quieras que Fidel se muera y digo yo y yo como además además es mi personalidad porque ante la muerte tú vas a hacer una tregua ante la muerte del adversario tú vas a hacer una tregua además que es mi personalidad hay quien no la hace no pero yo sí ok pero hay quien no la hace yo estudié medicina yo sé lo que es la muerte yo sí yo siempre históricamente ante la muerte hago una tregua porque yo sé lo que es la vida y sé lo que es la muerte pero además había metido la pata anteriormente con mis amigos entré así irreverentemente y lo puse en un aprieto cuando yo viví en Cuba y tú sabes que cada vez que sale un grupo sale con un tipo de seguridad y entonces y yo vi como persona que dije hey pues te murió el tipo y cuando yo dije ay mi madre Manuelín tú siempre metiendo la pata y el otro eso es así y el otro eso es así y yo todo eso influyó en mi reacción es la verdad nunca he dado una explicación porque no me da la gana porque soy un hombre libre y soy dueño de mis actos y porque me da la gana hoy te doy una explicación después de tantos años eso está muy bien porque estoy entre amigos eso está muy bien y cuando me dijeron eso con todo eso dije mira el deseo que se mejore y que lleve muchos años eso lo dije y lo asumo porque está en mi naturaleza en mi naturaleza más allá de que yo necesitaba enmendar lo que hice con mis amigos que yo soy muy amistoso que era mi colega más allá de que eso influyó en mí que lo sé es mi naturaleza y lo vuelvo a hacer porque yo sé que no puedo evitarlo tú y yo somos enemigos supongo hasta la época una atracción heavy él es actor también acuérdate tú, tú, tú y yo hago una otra siempre va a ser mi relación por eso la asumo la asumo la asumo porque ese tú me conoces coño si alguien me conoce que vuelve a tener que vuelve a estar en un juicio como estoy yo ahora y te llamo un testigo un testigo ¿qué es lo que más extraña de Cuba? mira lo que más extraña de Cuba es todo tú te imaginas el país tuyo que no existe tu mamá tu papá tu casa tu barrio tu costumbre tus calles tu aire eso es inevitable yo le traigo todo y al mismo tiempo porque la vida me ha obligado yo puedo morir en cualquier esquina del mundo yo puedo morir en una esquina en París en Brasil en Brasil en Londres en Nueva York en yo soy un mío europeo para que te vayas pero no te me vayas a Europa porque te tengo una sorpresa de tu barrio echa un ojito para el Tenerife mira para allá yo no te crees Raíl tú no te acuerdas pero si yo te abro Manolín si yo te abro el plan y te enseño esta casa aquí en Aldecoa La Habana, Cuba a ver si te acuerdas esa vida que cosa es ¿te acuerdas de esa vida que cosa es? ¿esa? la viva que está ahí en esa calle ¿qué cosa es? la viva es este alto no buscas menos yo me quería donde tú te criaste ¿pero qué es esa viva? ¿sabes lo que es esa viva? ¿qué está ahí? ¿esa viva? sí una viva una viva ¿te la viva? pero la viva exactamente mira mira la viva mira la viva mira la viva esa viva esa viva está en el barrio ¿pero tú te criaste? ¿y te enseño en la Habana? ¿en la Habana? ¿en la Habana? ¿en la Habana? ¿en la Habana? en la Habana, Cuba en la Habana, Cuba a ver si te acuerdas de esa viva que cosa es yo te voy a decir la verdad esa viva no estaba echando yo también ¿y por qué se hizo esa viva? coño eso está de viva esa viva esa viva Manolín mira la cara la que la conoce la tengo yo ese fue el primer concierto que tuviste en tu propio barrio coño y se puso esa viva ¿te acuerdas para qué se puso esa viva? yo estaba es que la vida me apuntaba yo estaba en pleno en pleno en pleno en pleno en pleno éxito nacional e internacional y yo dije necesito darle un concierto a mi bar gratis hicimos eso bueno pues esa viva se construyó ahí para ese concierto para ese concierto y todavía está ahí ese video es de hoy ese video es de hoy pero este otro video también es de hoy tira para allá no ustedes están perdidas tira para allá hola un saludo esto no tiene nombre desde aquí desde aquí desde Coa Habana, Cuba Nuevo Edado en especial a Maka que ella con su brillante idea de ponerle idea a esa criatura le llegue todo le llegue el mundo para ese hermoso programa que lo vemos muy poco ustedes saben pero bueno bendiciones sobre todas las cosas para ese niño y nada a lo que vengo ¿a qué tú vienes? ¿cómo es la cosa? ¿a qué vengo? que tengo el tenido que está Manorín y quiero saber qué le pasa a Manorín que si se olvidó de los de Coa de nosotros yo te conozco yo te conozco de atrás demasiado sabes que tú de vez en cuando nada más que me pones ja 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 porque tú sabes bueno yo lo que quiero decirte de lo siguiente está muy linda todas esas cartas todas esas cosas pero papito mi chini allá afuera están las vías que dejaste el único concierto que nos diste cuando vuelves te queremos aquí en Atecoa Nuevo Edado donde tú eres arrepentir arrepentir porque es lo que está pasando tenemos ansia de sabrosidad con Manorín que a nosotros tú nos gustas y tú lo sabes papi nada un beso y te esperamos las vías están puestas bye saludos ay que bono que usted se le va a la mano que lindo soy linda soy linda ese es mi barrio yo tengo mucho la viña en ese barrio ahí en la esquina de suelita está la escuela de Calixto García donde yo estudié en mi secundaria después del prelo estudié en el Salón delgado ahí hice un concepto frente a esa misma casa de suelita ahí hice un concepto legendario que nadie se lo olvida para toda la vida yo quise tocarle a mi gente no estoy borracho bueno pues toca algo vamos a cantar algo cántale algo desde aquí desde Miami desde casa de Maca cántale algo a tu gente desvelada a tu gente de Miami ese día a tu gente de La Habana y el concierto en el barrio fue tan emotivo porque es decir no tuve otras satisfacciones yo cuando cuando miro atrás para qué le voy para qué le voy a mentir que yo hay cosas que me hacen sentir orgulloso yo entre toda la fama y toda la vida que me cambió del mundo esos días yo no perdí el piso yo hice ese concierto y también fui allá donde yo nací en Guantá yo quise ir a hacer el concierto yo hice una gira por todo pagada por mi yo quiero decir a la gente que yo tengo mucha moral para ser como soy si yo no tuviera la vergüenza y la moral no fuera como soy me callara yo hablo porque tengo vergüenza y cuando tú tienes vergüenza te sientes con derecho a hablar y a señalar yo venía de un concepto yo venía de 45 conceptos en en toda Europa París todas las ciudades más grandes del mundo San Reno Canes Festival Canes Festival donde estaban todos los artistas de Hollywood yo cerraba ese concierto Canes Festival donde estaban todos los artistas del mundo yo cerraba San Reno Festival ahí me encontré a Arturo Sandoval que lo quiero mucho fue cuando la primera vez lo vi estábamos en el mismo hotel y oyó una huya y todos los músicos estaban en mi habitación en mi suite y estaba al lado Sandoval y dice ¡eh! esta huya hay que ir cubano hay que ir cubano esta huya y fue para allá y dice yo sabía que había cubano oye que lejos que lejos han llegado ustedes esa fue la cuando yo conocí a Arturo Sandoval y por la noche nos invitó a todos San Reno es un paraíso en Italia nos invitó a un restaurante italiano frente a la playa a dos pesos hay dos pasos del mar ¿y quién pagó? a Arturo Sandoval por supuesto nos invitó a todos a ir a comer que maravilla que lindo de Cuba hablando perdóname hablando de conciertos ¿tienes conciertos ahora? tengo conciertos ahora a mí siempre se me olvidan me pronuncian a mí tengo conciertos en hoy no ha sido el caso en hoy como ayer ahí está ahí está toda la información hoy como ayer hoy como ayer es el lugar más emblemático de Miami a mí me recuerda al New Morning de París una de las primeras giras que yo hice a Europa que hice San Reno Cane Niza todas esas ciudades que tienen un glamour y un nombre de esos ¡guau! y unos escenarios espectaculares y cuando llego a París me meten en un sótano así como como ayer un bien modesto y yo de inculto porque era un inculto primero que salía de Cuba primera vez salía de Cuba digo ¿es aquí que vamos a tocar? y me dice la parisina que habla de español es el lugar más importante de la isla qué pena mi incultura ¿sí? y dice aquí ha cantado Mike King Kong Frank Sinatra y me empezó a decirle a mi nombre que le dije por favor disculpa mi ignorancia y me di cuenta era el lugar más importante moraleja la apariencia de engaño yo pensé que era Caris yo pensé que era San Rejo yo pensé que era Anís era el New Morning de París déjense de entender ven acá y hoy como ayer es el New Morning de Miami ok qué bien bueno pues ahí iremos ahí iremos el viernes 22 el hoy como ayer el viernes 22 ahí está toda la información en el New Morning de Miami no vamos para allá no vamos para allá súper bonito una mesita una mesita la promo me encanta está en la 22 12 Southwest y la 8 pero además yo quiero decirle a toda la comunidad de Miami que tenemos que ir apoyar a Manolín porque es un tipo que tiene el principio y que dice lo que piensa independientemente de lo que sea tiene un tema Manolín la gente está pidiendo la calentura en serio están pidiendo la calentura ahí va a placer al público la mujer que más la mujer que más que he querido en mi vida que me votó por descarado como corresponde como te toca me la encontré un día después fue mi mujer por 10 años sigue siendo el amor de mi vida porque hasta que tú no le ha querido a otra más que ella sigue siendo ella me la encontré un día y le hice la canción ¿qué te voy a decir que no te ha dicho antes? ¿qué te puedo contar si de mí todo lo sabes? que si no estás conmigo no veo pasar las horas ya conoces mi historia ya sabes de memoria que te voy a decir que lo te ha dicho antes ¿qué te puedo contar si de mí todo lo sabes? que solo junto a ti la felicidad consigo ya sé que eres mi amor por los siglos de los siglos más de lo mismo tal vez te suelo aburrido y para no variarte extraño es que sin ti yo no vivo y más de lo mismo no sé qué pasa conmigo y para no variarte extraño es que estoy muerto contigo me levanto en las noches y te busco por las calles como un perro que va que no sabe lo que hace y me muero por verte y sin ti yo no soy nadie y mi corazón está que del pecho se me sale y más de lo mismo tal vez te suene aburrido y para no variarte extraño es que sin ti yo no vivo y más de lo mismo no sé qué pasa conmigo y para no variarte extraño que estoy muerto contigo ¿qué te voy a decir? ¿qué no te había dicho antes? ¿qué te puedo contar si de mí todo lo sabes? me tengo que levantar a caminar en serio no pero lo mejor no fue la canción lo mejor fue el final de ella que lo puso ella dice que descarado tú eres no te creyó no te creyó es más de lo mismo tú toda la vida has sido un crepento descarado no pero tampoco así este es el testigo que no estaba zapado es el testigo que no estaba zapado te voy a decir mira la mamá de mi hija que tiene todas las razones del mundo para decirme descarado pero me dice un pilopo tan lindo que yo se lo agradezco tanto que le lleva mi ego mira ahí está mira ahí está mira ahí está jocita 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 me dice Maroli tú eres un descarado adorable yo sí tú eres un descarado Manolín el médico de los salsas el descarado adorable para ver ¿verdad? ¿ya? hola gente ya 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 la fiesta de Manolín y hemos visto sí una fiesta de borracha ¿verdad? no 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 hemos visto tu verdad hemos visto eh tu esencia cubana que acabas perdido que eso es muy importante no perder esa esencia cubana eh porque somos eso o sea somos un pedacito de Cuba eh esto es un encuentro entre mío entre comida entre un trago y esto hace los amigos esto hace los amigos pero te va a pasar una cosa pero díganme que ahora nos vamos a hacer una fiesta ¿verdad? 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 vamos a hacer el aicotequí porque ustedes no pueden hacer esto pero también no vamos a hacer fiesta hum pero yo le he pasado ¿quieres ir para allá afuera? ¿viste allá afuera? ¿ahí piscina? ¿ya se acabó? ¿se acabó? ¡no! ¡no! no va a salir para la nevera va para afuera va para afuera ¿verdad? ¿hay cerveza? ¿hay cerveza? hay cerveza hay piscina ¿te quiere bañar? es decir que esto es una trampa ¿esto sigue? ¿esto sigue? esto es una trampa entre amigos es una trampa entre amigos dice, dice, dice yo estoy tranquilo tú vienes tranquila yo estoy pa vino y tú pa tequila lo tuyo es fiesta y lo mío es corazón yo estoy pa balada y tú pa rego pero búscame cuando se te pase la calentura cuando quieras llevar una vida pura es calazo yo quiero estoy pa tu locura dice me gusta la luna me gusta la luna yo soy de Sabina yo soy de Sabina yo soy de Sabina y tú eres de Maluma yo estoy en lo mío tú estás en lo tuyo yo estoy pa duro y tú estás pa trío pero búscame cuando se te pase la calentura cuando quieras llevar una vida pura que yo no estoy pa tu locura no, 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 no pero búscame cuando se te pase la calentura cuando quieras llevar una vida pura que yo no estoy pa tu locura cuando se la canté a la que la madre mía me dijo lo mismo que descarado todo oye, Manolín ya que queda declarado queda declarado eres un descarado descarado adorable no ya eso quedó para la historia ay Manolín Manolín tú como francotirador que eres en tus cartas que disparas duro vamos a estar aquí en lo que más que llega ay, mi no se oye dispara, dispara maravillosamente bien eres un león dame un número el uno al diez el uno al diez sí yo tengo un sentido del equilibrio dame un número el cinco mira el cinco qué le dirías tú ahora como francotirador a este número cinco me lo pongo difícil de hacer coño por hacer el pan Josepe bueno mira qué le dirías a Juan Josepe esta vida loca 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 Juan Josepe es uno de los artistas más heavy a nivel no solo a nivel nacional sino a nivel internacional Pancho Josepe y yo hicimos una amistad linda la vida nos hace parada porque linda y marcó una etapa de mi vida bien linda cuando yo quería lo más importante cuando yo te acuerdas que te dije fíjate que lo que es la vida te traigo una primicia que es una cosa si tú vendes este programa y te haces millonario necesito que me pagues el diez por cien hay muchas primicias cuando yo te acuerdas que te dije que empecé a cantar que el toco que me corre que vino que vino un empresario me dedicaron y me llevó a México adivina quien me conté en el DF a Pancho Josepe y tú sabes lo que me dijo Pancho Josepe en un lugar que se llamaba Tropigada Tropigargo que cantaba Miriam Bayard eso me dijo Pancho Josepe borracho los dos como es lógico como era de esperar me dijo me mandé unas canciones a Luis Miguel y estoy esperando a ver y le escogieron las canciones que cantó Luis Miguel es decir que mi éxito de ir a a a México ganar 1500 euros 1500 dólares y regresar a Cuba y hacer el México de la SACI triunfar coincidió con el éxito con el éxito de Pancho Josepe de darle canciones de darle canciones a Luis Miguel y que cantara pero que le dirías hoy que le dirías hoy a Pancho que lo amo ok que aunque no nos veamos frecuentemente como antes sabe que estamos unidos no solo por la música por la historia por la amistad y que lo quiero mucho que lo quiero mucho que Dios los bendiga que gracias por su música por sus canciones que gracias por todo que recuerdo como voy a darse cuenta recuerdo los detalles de como que nos conocimos y como la vida fue capaz de unirnos en condiciones tan distantes y a la vez tan que tenían que ver viste que cosa muy increíble dame otro número otro número el 2 el 2 mira quien está ahí no a ser bueno ¿qué le dirías Emilio? la vida nos puso tal vez yo al final te voy a explicar te voy a decir la cosa no pero no lo digas Emilio 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 yo escribí un un hay muy famoso un escrito mío de Emilio lo saben que nos conocimos Emilio yo llegué aquí tenía mucho y tenía muchas opciones tenía una americana en Los Ángeles tenía otra americana en Nueva York tenía tantas opciones cuando yo llegué a este país para que Emilio me entienda Emilio primera vez que tengo la posibilidad hacerle tú tienes tantas premisas hacerle tienes que darme el 10% ¿ok? el 10% y voy a vivir en una isla ahí serio entonces yo nunca he hablado de esto yo he sido un escrito contando lo que me pasó con Emilio no estaba hablando de Emilio me limité a decir la verdad yo tenía muchas yo llegué de Cuba con mucho éxito y yo tenía muchas opciones tenía un americano en Los Ángeles que tenía que ver con Hollywood una americana uno en Nueva York uno en San Francisco y de todas esas opciones que yo tenía estaba Emilio y Estefan Emilio y Estefan estaba en el pináculo de la fama y el nombre y cuando averigué me dijeron Emilio que es cubano y yo me decidí por Emilio y en mi inexperiencia la idea es bata a todo el mundo Emilio me embarcó él no lo sabe él no sabe y no tiene que saberlo que entre tantas opciones yo lo escogí a él él no lo sabe no, él no lo sabe ¿y qué le diría? se está enterando ahora no, 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 tranquilo no pasa nada no pasa nada porque el problema es que como yo soy cubano Emilio era Emilio yo era mi deseo pero además la gente me ha dicho ni lo piense pero yo tenía muchas opciones estaba llegaba de Cuba con una fama yo barré y tenía Los Ángeles Nueva York San Francisco todo es decir que mi vida hubiese sido otra a mí es tu estilo es a mí estero pero ¿qué le dirías hoy a Emilio? voy para ahí entonces entonces porque tenemos que no llegue bueno bien, bien, bien yo tenía un concierto fíjate te voy a dar otra premisa te voy a dar otra premisa otra premisa caballero la vida es increíble caballero este programa está destinado a triunfar y grande porque está tan casualidad no puede ser casualidad no, y tú descanses ahora por favor por favor sí, porque es heavy entonces no, en serio en serio mira, no, en serio fíjate como vamos a ver unas cosas que cosa va increíble fíjate si la vida es increíble que yo voy a México y Guille y Jackie me dice no, para presentarte lo que eras tú lo que eres ahora tú y me presentan a Alexander Grado no, para decirte una cosa cuando yo decido Emilio Estefan me dice que Emilio Estefan hacía todos los 31 de diciembre aquí en Miami un concierto con todas las estrellas del mundo Ricky Martin Roy Estefan Shakira todos los top y me dice Emilio Estefan si está bien no engaño a la gente que yo soy la figura revelación yo tenía un fin de año en Roma estaba muy pegado en Roma en ese momento que me pagaban como 30.000 euros y yo si llego a hacer ahora si llego a hacer si llego a hacer ahora cojo 30.000 euros pero en aquel momento yo tenía mucho dinero mucho, mucho dinero ¿cuánto tenías, Manolín? un millón ¿un millón? sí, por ahí ¿sério? ¿sério? entonces yo estaba casado ¿y te quedas? ¿cuánto te quedas de eso? nada entonces no, espérate 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 que puedo coger el Uber ahora mismo y ir entonces la gente que te estoy diciendo que tengas cuidado no tengas 100.000 en el porción asegura asegura no, tengo unos 5.000 entonces ¿sério? entonces yo estaba muy bien crónicamente y digo bueno, mira me senté con mi pareja y empezamos a decir bueno yo me decía está muy bien crónicamente representaba mucho más un concierto a nivel de razones con el Estefan con Greg y Marty con el Estefan con todo el mundo representaba mucho más yo eso no se hace pero lo hice porque es una excusa y en Italia yo no podía que no tenía papeles como salir de aquí mentira era mentira y tú sabes pero es que hay que decir la verdad para que tú veas lo que es en la vida caballero gente de zona que nadie lo conocía humildemente habían hecho habían ido a Italia por un favor que le hizo el empresario que se llama Fabricio Corzo a hacer tres conciertos y como no iba a mandar y yo embarqué el concierto le dije busca alguien tendré que buscar un grupo de esos que se llaman gente de zona y gente de zona hizo mi concierto de 30.000 por 5.000 mira yo viste a cómo tú crees que debe estar el concierto de gente de zona ahora a cómo debe estar el concierto de gente de zona ahora a 30.000 y 40.000 ¿sabes lo que yo? ¿sabes lo que yo? ¿sabes lo que yo? ¿sabes lo que yo? claro ¿no? ¿no van a más que eso? en Europa no en Europa no en Europa aquí sí aquí es más en Europa otra cosa Europa está entre 30.000 y 50.000 es la verdad no serio ¿no? 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 por un concierto de dinero por un concierto de dinero sí sí es bastante aquí es otra cosa aquí es casi donde más gana un artista cubano es en Miami una pregunta ¿le pagas a tus músicos? el que mejor le ha pagado en la historia de la música cubana imagínate más nadie le ha pagado imagínate que mi grupo por unos únicos mi grupo era aquel de Bambá mi grupo que tenían 17 18 años y fueron los los primeros que tuvieron carros diesel dieta el carro extranjero todos la grupación cubana y tenía 17 18 años no sé yo fui a la revolución en todos los aspectos yo soy conflictivo en todos los aspectos bueno hoy teníamos una sorpresa para ti uno de tus músicos iba a venir Lazarito se complicó él llamó y se disculpó con nosotros pero una de las cosas que Lazarito nos dejó claro es que es eso que tú eras quien mejor pagaba que tú te ocupabas espectacularmente de tus músicos que luchabas por ellos y que todos están muy agradecidos coño que bonito Lazarito de Chaca todo el mundo que bonito pero yo cuando decidimos quedarnos cuando decidimos no me has dicho tú le vas a decir a él a él a él pero te voy a decir de cuánto entonces pero a él que le dirías entonces no no para que te rías para que te rías entonces como a mí a él a él que yo era el concierto que él hacía de todas las estrellas mundiales son los mundiales ¿te acuerdas? de 31 y 100 que yo era la primera revelación ajá yo pues llamé y tal suspendan escogieron a gente son las que empezaba ahora y por 5.000 lo hizo a fin de año ¿qué pasó? y yo me caí mira yo estaba viendo el concierto de la flaca y veía los ensayos fue cruel fue cruel fue cruel veía los ensayos y yo le decía a la mujer mía le decía ¿no me han llamado? y decía no y el concierto de la flaca lo preparativo de que entonces el Emilio Estefan tenía mucha credibilidad era muy difícil que el Emilio Estefan te diga que tú eres el tipo este y que tú no le creyeras y que tú no le creyeras eso es imposible y no fuiste y no fuiste no entonces mi mujer me dice Manorín mira esa gente está muy preocupada vete a los que gira que está en South Beach en las 5 y Lenox por ahí entonces está en todo y esto y dile que porque está muy preocupado y me dice que las mujeres siempre y consigue y me digo no pero si él sabe voy a callar abre con la secretaria Emilio por favor apretate abre con la secretaria y dice mira espera, 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 espera ah sí yo no sé desde siempre a casa y hacerle mirar mirábamos el teléfono todos los días no hacerle nunca y veíamos aparte la película de suspenso y la película de suspenso veíamos los preparativos de consenso y él había dicho que no a 30.000 euros ¿y qué pasó? que me embarcaron ¿qué le decimos hoy? Emilio Emilio con un joven puertorriqueño que no existe que fue de huida y pedida porque realmente no sé por qué lo puso no sé lo puso conmigo y nada Emilio no sé por qué yo tú sabes no pasa nada 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 Emilio tú sabes por qué por qué me molestó porque yo nunca te pedí nada eso es lo que tenía que decir yo tenía 200 opciones y tú en unos gramees en la fiesta de unos gramees en el hotel te acercaste a mí y me dijiste tú eres el convencional ¿tú sabes cómo se va a hacer esto? sí, sí ¿en Fotonblue? ¿tú tienes cosas? no ¿hay mucho hitter? ¿hay mucho hitter? no, no está en Colin en la hay mucho en Colin ahorita me voy a poner ¿el Duby? que fue la fiesta ¿el Duby? ¿el Duby? no está el de Madonna un poquito antes bueno, vamos a poner una pitaña un poquito antes ¿de lado o un poquito antes? no, de lado ¿de lado o un poquito antes? no, de lado por ahí, por ahí por ahí ¡dame tu número! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! el problema es el problema está el problema está en que yo tenía muchas más opciones buenísimas ¿por qué me hiciste eso? si si no de verdad fue un embarque total que me cambió la vida además otra cosa que hice si es mi vida porque yo tenía a escoger y me equivoqué es como que te pongan es como que tú te hagas un concurso y te pongan la pitaña y te digo ¡3! equivocada así me pasó a mí ¿serio? pero no dependía de ti tú estabas en la cúspide eras el rey de la tisma ¡exacto! ¿no lo viste? pensaste que te equivocaste en la decisión todo el mundo todo el mundo se equivocó yo solo todo el mundo me dijo emilio y yo puesto por emilio un número otro número vamos vamos el 7 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 el 8 el 8 el 9 el 9 el 9 el 9 el 9 Emilio, lo que te dije fue mentira, fue verdad. Todo fue verdad. Yo no tengo nada que contar. A ver, si la gente supiera... Si, pero ahora estamos en DCM. Si la gente supiera lo rico que es ser sincero. Ay, sí. Mira, ahí tienes a DCM. Vas por la vida con una facilidad. Mi vida es fácil, caballero. Ahora en tu sinceridad, en tu francotiradez. Porque tú eres un francotirador que tiras y tiras duro. ¿Qué le dirías a DCM el bueno? Bueno, con DCM veo en mi hermano. No voy a ser todo lo sincero que pudiera ser. Es decir, que no tengo que mentir. Nada más voy a ser sincero. Ok. Pero no profundamente sincero. ¿Puede ser parte de tu sinceridad? ¿Por qué? Porque lo quiero. Ok. Porque no me da ganas. Y si soy muy sincero, le voy a hacer daño. Ok. Es verdad. Fíjate si soy sincero. Entonces, a pesar de que no... DCM no ha sido conmigo como yo hubiese querido. Yo lo quiero. Tiene mucho talento. Y le digo... ¡Brother! Yo soy de verdad. En mí no va a haber nunca una falsedad. Me conservo lo que pudiera decir, pero no me nace. Si no me nace, no lo hago porque te quiero. Un consejo se puede darle. No te abues en un vaso de agua. Aprende a vivir en libertad. No te pagues ni con esto no tiene nombre, ni con otra obra. La libertad es así. Estás más acostumbrado en Cuba a que el gobierno se meta en todo y la prensa sea mojigata. En libertad es todo lo contrario. El gobierno no se mete en nada y la prensa se mete en todo. Y tú tienes que tener la capacidad, como figura pública, de saber lidiar con la prensa. Porque eres una figura pública. Si en libertad, si en libertad la prensa no se metiera en todo, los famosos, los ricos y los políticos abusaramos con todo el mundo. Que bien, que lindo, que lindo. Y ahora toda, verdad? Si empiezas a disparar ahí, queremos otra casa. Vamos a lo hacer. Ok, ok. Una cara. Ha sido un placer tener este caso. Coño, de verdad? Una de las cosas más maravillosas. Mira, 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 mira que donde veo paso la gente lo quiere en mi mano. En el chaco dice que este ha sido el mejor. Vamos a hacer un detalle. Vamos, te voy a dar un detalle. A ver, un detalle. A ver. ¡Vas a parir! ¡Ah! Mira, te voy a dar un detalle. Me levanté porque me sentí mal. No puedo creerte eso. Entonces era mi quinto parto. Nada de roceo porque yo cobro caro. Cinco mil el parto. Ya, ok. Y vamos adelante. Dos mil quinientos adelante. Mira, aquí tienes un detalle de Angel's Mommy. Es una familia, una pareja que hace estas velas personalizadas. Huelelas. Y cuando va a ser amor y se propone la vela. Mira lo que dice la tapa. Mira lo que dice la vela. ¿Lo dice? No, no dice, pero lee lo que dice. ¿Qué dice? Coño, si te gusta el medicino también. Qué maravilla. Y... Esto es un detalle de Makinowski que también es personalizado y es para ti. Ah, ustedes, a ver, ustedes son cosas serias. Claro, esto es un programa serio. Esto es un programa serio. Esto es un programa serio. Muchísimas gracias por venir. Yo era tu fanática número uno. Yo la dos. Claro, aquí estás. Yo tenía tu cancionero y todo en la primaria. Claro. Bien, 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 da un beso. Ah, tu hermana. También. Qué rico ver este nuevo. Yo no tomo tu cancionero, pero... No te iba a dar concierto. No te digas pena. No te digas pena. Pero ¿quién estaba realmente en el braque? ¿Eh? Karoli, dilo, dilo. Los caballeros no tienen memoria. ¡Viva! Espera, espera, espera. Cuidado. Y ahora sí. Qué bueno que viniste. Gracias. Oye, Mar, tú tienes un conocimiento. ¿Cómo te has sentido? Cuidado. Vamos a colocarte. No me he sentido. Es que... Es que estaba en mi casa todo el tiempo. Es que estoy en mi cielo y cerrando. Gracias por el programa. Gracias por tus exclusivos. Es que no ha sido un programa. Ha sido un encuentro de amigos. Busqué un subabogado. Ha sido encerrona. Marolin, antes de terminar, ¿qué le dirías tú a este joven? Mira para allá. Mira para allá. Coño, accede. ¿Qué consejo le podrías dar tú a ese joven? Ese joven me recuerda cuando yo... Terminé la carrera de medicina y tenía muchos sueños. Y decidí creer en mí. Esta foto me ha inspirado esto que voy a decir. Y se lo digo a todo el mundo. Mira. La vida es muy compleja. Cada persona es un mundo. Aparte. Cada cual tiene su visión. Cada cual. Y todo el mundo tiene sus sueños. Hay personas muy inteligentes. Hay personas que son especializadas en algo. Por ejemplo. Tú quieres cantar. Y te pones frente a un jurado. Y el jurado está compuesto por las personas más conocedoras del mundo. ¿Te parece? Y tú, por ejemplo, cantas. Porque tú sois el cantar. Y esas personas te dan su criterio. Te estoy hablando de las tres personas más especializadas y más creíbles del mundo. Ya cantaste. Tenés opinión. ¿Sabes qué? A pesar de ser las tres personas más preparadas del mundo, esa opinión que dieron es solo la opinión de ellos. La única verdad es la que tú sientes aquí en el pecho. Si la que tú sientes en el pecho. No si la que tú sientes en el pecho. Lo dije mal. La que tú sientes en el pecho es la única y absoluta verdad. Hazle caso. A los amigos que nos están escribiendo, cuando los amigos se reúnen, comen, se echan unos tragos, cantan con una canción, se tiran en el piso, se cuentan verdades. Están entre amigos. Están entre amigos. Y es esto. Pero son, sobre todas las cosas, auténticamente, ellos. Y esto es una casa de cubanos. Esto... Pero dime la verdad. Es el primer invitado que usted es y se va a borracho. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tú dámelo! A ver si me voy a decir. Yo me quedo. Ustedes han confesado. Ustedes han confesado en público que ustedes tienen una trampa aquí en la agencia. ¡Fue Carmen! Imagínate, imagínate. ¡Fué Carmen! Yo me sentí de maravilla. ¡Qué huevante! Oye, Manolín, antes de irte en esta fiesta de amigos y de este encuentro de cubanos aquí, fuera de Cuba, que también le brinda a todos esos cubanos que están regados por el mundo la posibilidad de sentirse un poquitico cerca de la tierra viendo a sus ídolos que eres tú y aparte de la familia. Eso somos todos. ¿Qué le dirías a esta mujer tan especial para ti? ¿Qué mujer? ¿Qué años? ¿Qué años? ¿Qué años? Mi mamá, mi mamá, mira, mi mamá es un año. Y yo le digo, ¿verdad? ¿Cómo es correcto? ¿Por qué los ángeles? Se enamoran de hijas putas. Es lo normal. Entonces, mi mamá y mi papá, fíjense, hijos, llevan 60 años juntos y todavía hacen el amor. ¡Qué lindo! Entonces, mi papá quería hacer el amor con mi mamá y mi mamá es que su ángeles y dice, lleve a su papá al médico que está enfermo. Y dice mi papá, a ver, es bonga, chica, siempre ha sido bonga. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a esos dos seres humanos? Que son los más lindos que uno sea, viven en el amor. ¡Qué lindo! Es que no tiene explicación que dos personas que llevan 60 años juntos que tienen ocho hijos que, seis hijos, que hagan el amor todavía. ¡Qué cosa más increíble! Y mi mamá, pobrecita también, mi mamá es un gano. ¿Qué pasó a mí? De verdad. Nunca he oído decir una mala palabra de una lazos y mi papá. Tú eres monga, chica, tú siempre haces monga. Bueno, recordamos, recordamos, un abrazo de salud y de todo. Recordamos a los amigos que se están conectando con nosotros a través de las bondades de Somos Miami TV que este próximo viernes Manolín, el médico de la salsa va a estar en hoy como ayer. ¡Viernes! ¡No se lo pueden perder! ¡Maios! ¡Maios! Y la mención de la avenida es como ayer. Uno de los lugares más lindos de Miami. ¡Vayan! Que yo voy a ir, yo voy. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a apoyar a este gran ser humano que se lo merece. Ustedes se comprometen aquí. Tú. Yo voy. Yo voy. ¿Vamos? Todos. ¿Vamos para allá? Pero les voy a decir algo que a la vez... Tienen que pagar de entrada. ¿Vamos a pagar de entrada? No, no, no. ¿Vamos a pagar? Ustedes tienen que subirse arriba y presentarme gratis. ¡Venga! 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 Ok, ok, ok. ¡Vamos a pagar de entrada! ¡Vamos! Nos vemos el viernes en el octubre de ayer en el 4% de Manolín. Vamos a firmar la pared. Porque como veis, todos los invitados aquí firman la pared. Pon lo que tú quieras. A Mauri se pone en ese esquilito. ¿Aquí le firmas arriba, Mauri? ¿Dónde está? En la esquina allá. Allá arriba. ¿Dónde es arriba? Son muchas bendiciones, mis hermanos. No, no, a verlo. ¿Te vas a hacer un amenazo de no llegar ya? Eh... Un banquito. ¿Cómo es el banco? El banco está ahí mismo. No, aquí a la derecha está el banco. Mira, aquí. ¡Dale el banco! ¡Manolín se aguanto! A ver si tú me asiente. ¡Manolín se aguanto! Y yo con el canadón. No, es el banco. Pon el banco. ¿Tú me vas a atribuir? ¿Aquí? Ahí arriba, ahí arriba. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Manolín, a ver si te aguanto un poco! Tiene que ser un mal problema. Cuidado. ¡Con un letro de medico Ameri, por favor! ¡Ah! Ahí se le fue la venta de arriba. Gracias. Oye, tirame un coro, tirame un coro ya, Michelle. Tirame un coro. Pon el coro, pon el coro. Música, dale. Ah, pero quiere un coro también. Yo estaba loco por soltarla. Que pesa que la quitó. El tonto se pasó el viento. No sabe lo que se llevó a botar. No, 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 no. Esto es un día de lunes. Gracias, nos vamos el lunes. Ahí ya saben, nos vamos el lunes. Porque esto... ¡Nos vemos! Ay... Porque aquí está arriba de la bola, arriba de la bola. No, 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 no. El 10% creo que queda. Porque aquí está arriba de la bola, arriba de la bola. Mira, para, para, para. Porque aquí está arriba de la bola, arriba de la bola. ¡Ay, Gabriela! ¿Qué tal? ¡Viva de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola! Dime una cosa. Te servimos como coristas a tu concierto. ¡Para mis hijos! Si no me cobran, me sirven. Te presentaré que pasamos coros. Claro, mi amor. Quedamos el pelo. Preparados. Gracias, nos vemos el lunes. Chau. 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 Chau Anthem. Chau. 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 Y el que fueras villas a la batalla se fuiste, y si te fuiste a perdirme yo no, yo vine. Ahora seré yo quien cobre el desnimiento, ahora seré yo quien carme todo un apento. Te conquiste con cariño y la anime como si fuera un niño, voy con tu pensamiento y ahora soy el rey. Y el que fueras villas a la batalla se fuiste, y si te fuiste a perdirme yo no, yo vine. Ahora seré yo quien cobre el desnimiento, ahora seré yo quien carme todo un apento. Te conquiste con cariño y la anime como si fuera un niño, voy con tu pensamiento y ahora soy el rey. ¡El rey! ¡Oye! Pero mira que tú te fuiste, y si te fuiste a perdirme yo no, yo vine. Y el que fueras villas a la batalla se fuiste, y si te fuiste a perdirme yo no, yo vine. Ahora seré yo quien cobre el desnimiento, ahora seré yo quien carme todo un apento. Te conquiste con cariño y la anime como si fuera un niño, voy con tu pensamiento y ahora soy el rey. ¡Oye! Pero mira que tú te fuiste, y si te fuiste a perdirme yo no, yo vine. ¡Oye! 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 ¡Oye!